La Palabra de Dios Hemos conocido la Palabra de Dios, pero el efecto de ello, el resultado de ello, vemos que falta para lo que la Palabra de Dios declara que es la novia. Por lo tanto, siempre que nuestra expectativa sea grande, porque de la Palabra de Dios viene todo el logro que va a tomar lugar en nosotros. Todo el logro que va a tomar lugar en nosotros viene de la Palabra y por la Palabra de Dios. Y así es que, oh hermano, qué expectativa debemos tener siempre cuando nos reunimos. Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos en los diferentes lugares y, ay hermano, nuestra confianza es grande al saber lo que la Palabra de Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Vamos a tomar el libro del profeta Daniel. Vamos a leer el libro del profeta Daniel. El capítulo 1. El capítulo 1 del profeta Daniel. Dice así. El capítulo 1 del profeta Daniel. Jefe de los eunucos que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase tres años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías, a Drac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y de buena, y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Oramos un momento. Señor Jesús, gracias por darnos esta oportunidad. Señor, de venir a tu palabra, junto con nuestros hermanos. Esa es nuestra real necesidad. Y te agradecemos, porque qué sería, Señor, de nuestra estadía en la tierra, sin tener este tipo, Señor, de reuniones, donde tu gracia y tu amor puede abrir tu palabra a cada uno de nuestros corazones y laborar con ello para traer a escena. Señor, la realidad que ha tomado lugar en cada uno de la vida de tus hijos, pero nos anima eso para saber que el Señor no va a detenerte tú, porque tú dijiste, como dijo, que tú culminarías la buena obra que empieza, Señor. Por lo tanto, es de nuestro anhelo darte libertad, Señor. Para ello queremos enfocar nuestra atención, que siga sobrando en nosotros. Queremos enfocar nuestra atención en esas verdades, en ese entendimiento por el cual nuestro anhelo, nuestro deseo, y nuestra súplica de que sigas trabajando en nuestra vida. Será, Señor, tan real, llegará a ti, el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, en nuestra súplica y con ese objetivo, queremos ir a tu palabra, Señor. Agradeciéndote por esta oportunidad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga. Queremos enfocar para hablar del tema de hoy, queremos tomar la escritura del versículo 8. Desde el Espíritu Santo, al registrar esto, Él muestra que esto vino y tomó lugar en el corazón de Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Daniel propuso en su corazón. Ahora, bueno, usted pone su nombre, ¿no? Ya, este, ahora, ¿se da cuenta cómo el Espíritu Santo es tan minucioso? Dice, Él no vio las circunstancias. Él vio un decreto del rey de Babilonia. Él vio un decreto y sabía que el decreto de un rey no puede quebrarse. ¿Sí? Y bueno, qué bueno que él tal vez lo hubiesen asignado que viva por allá, por algún rincón. Alguien que nadie lo vigila. Ahora, ahora, él era uno de los principales jóvenes que iban a estar siendo instruidos y para ellos había un decreto del rey en cuanto a su comida, su bebida, en cuanto a su educación, en cuanto a todo ello. Qué tremenda proposición de Daniel de proponerse, de sacatar, de proponerse, rebelarse contra ese decreto del rey de Babilonia. Él decidió en su corazón, no quiero seguir todas las ordenanzas del rey de Babilonia, no quiero contaminarme, pero, ¿cómo evitarlo? Solo él tomó la decisión en su corazón, lo deseó, lo decidió. Y luego la Biblia dice que Dios le dio la forma de hacerlo. ¿Sí? Luego Dios le dio la forma de hacerlo. Él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, y un albino y todo ello. Y dice, y en el versículo 9, puso Dios en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Yo le abro la forma de llevar a cabo esta determinación de él. Ahora, cada personaje en la Biblia, vez tras vez, que el Espíritu Santo registró sus hechos, su lenguaje, sus acciones, tiene un objetivo, ve usted, tiene un objetivo específico. Todo eso, dijo Pablo, para nuestro ejemplo, para nuestro testimonio, para nosotros saber qué hacer y qué no hacer. En este día, como cristianos, debemos entender que nosotros debemos caminar siguiendo un objetivo, claro, bien definido. Bien definido, usted debe saber que debe caminar su vida cristiana, siguiendo un objetivo, un punto central de todo. Alrededor de eso, muchas cosas, puede tomar lugar. Porque nos encontramos que cada personaje que en la Biblia tuvo una relación correcta con Dios, Dios le dio la posibilidad de ellos tomar una decisión en tiempo presente, bajo circunstancias adversas. ¿Qué desafío de este joven? Un joven que decidió desafiar el veredicto del rey, que en realidad, humanamente, le favorecía. Hoy el rey ha decretado la mejor comida para mí, qué bueno, el mejor hospedaje, el mejor todo. ¿Se da cuenta? Y Dios lo había equipado con muchos dones a él. Pudiera haber traicionado la confianza que Dios le dio. Pudiera haber gastado su vida, su fuerza, su ímpetu y muchas cosas de su juventud en otras cosas, fuera del plan de Dios para él. Pero estos personajes que la Biblia registra son aquellos que lograron en tiempo presente centrarse con la voluntad y el plan de Dios para esa hora. Eso es lo que la Biblia registra. Lograron colocarse en línea con el plan, con la voluntad de Dios. Y la Biblia muestra cuán agradado Dios estaba con ellos en lo sucesivo de sus vidas. Pero nosotros vemos el gran profeta Daniel y todo por el estilo, pero ellos tuvieron un punto de inicio. Lo demás fue el resultado de eso. Mire, lo demás es que es tremendo resultado. Reveló secretos que nadie podía acceder. Llegó a reinar y a superar a los que nadie... Después de esto, él superó diez veces más a todos los sabios. Después de eso, el hermano reveló los secretos de sus sueños y visiones y el gran libro de Daniel. Pero primero tuvo que tener un punto de inicio de su conexión con Dios. Hay un punto que nosotros debemos entender que debemos tener para que nuestra conexión con Dios de ahí en adelante sea sublime, gloriosa, realmente íntima entre Dios y la persona. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, vemos que Israel, eso es lo que le pasó a Israel y le pasó a todas las religiones. Solo se reúnen porque eso les reunimos bajo una rutina. No con una expectativa, no con un objetivo claro, no con un entendimiento definido, sino simplemente buscando a ver qué nos dirá hoy el Señor, a ver qué nos hablará Dios. No con algo, Señor, esto quiero que me hables. Este es lo que yo necesito. Venir a Él para recibir los recursos, para lograr mi objetivo, que si nos hemos encontrado con Dios, entendemos que ese objetivo es el plan de Dios, es la voluntad de Dios. Todos aquellos que tuvieron ese don de Dios, ese fue su punto. Igual cuando el hermano Braga recibió un don y todo por el estilo, pero luego él dice, yo sabía que había algo que debería vindicar mi ministerio. Buscaba en la esfera sobrenatural, cuando Dios me reveló, era Josué 1. Una mano descendió del cielo y me abrió la Biblia y me dijo, era Josué 1. Yo siempre sabía esa escritura, pero no pensaba que esa era mi comisión. Yo esperaba algo más espectacular, tal vez dones, poderes y todas esas cosas. Entonces, él caminó con un objetivo bien definido. Por más que se le proponían, él sabía a lo que Dios lo ha comisionado, a que la palabra de Dios nunca se aparte de su boca, del resto de sus vidas, de sus días. Entonces, él caminaba con ese objetivo. Todo lo demás que hizo, estaba conectado a esa. Él lo llamó, que era su comisión. La comisión de Josué era la comisión de él. Y bueno, no hay otra comisión, ¿no? Debería ser la misma para nosotros. Entonces, al mirar aquí, ¿no? El tremendo resultado, pero hubo alguien que realmente fue sincero con su corazón, con él mismo, con Dios, que tremenda realidad que la Biblia contiene. De verdad, estos son personajes que, bueno, el mundo jamás podrá producir. Con razón, Pablo dijo, el mundo no era digno de estos, porque eran jóvenes, que todo su país entró en desgracia, pero ahora para ellos les sonríe la vida, digámoslo así. ¿Ve? Llegan a tener una posición impresionante en el imperio mundial, ¿sí? Y se les propone estar en los negocios del rey, a ser grandes administradores futuros del imperio mundial. Se les asigna tal vez a cada uno su vehículo privado, su casa, su departamento, su salario, todo por el estilo. Todo subsidiado. Inclusidiado, si querían tal vez ir a echar combustible, todo era, corría por el rey. ¿Ve? Si querían tal vez viajar a tal sitio, todo, piénselo. O sea, en medio de todo eso, decidir, ¿ve? Establecer una relación con Dios inquebrantable, indestructible. Ellos lo decidieron. La Biblia muestra que no fue obligado Daniel, decidió él en su corazón. El Espíritu Santo declarando estas cosas. Él propuso en su corazón. No, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Él lo propuso. Era un joven. Tal vez un adolescente. Pero algo bajó. Ahora ellos, en el Antiguo Testamento, operaban por inspiración. ¿Ve? Entonces el Espíritu Santo venía y le daba, le ponía el cuadro. Hoy tú tienes la posibilidad, porque en ese día era la hora en la que Dios necesitaba, en esa hora uno como Daniel. Para mostrar, ¿ve? Que Babilonia no es lo que dice ser, indestructible. Cuando usted mira Roma, dice, ¿quién puede encontrar Roma? Cuando usted mira Estados Unidos, mira el paganismo, mira la inmoralidad, mira el pecado, mira la inmundicia. Uy, qué difícil. Pero Dios para mostrar, ¿ve? En esa hora más sublime de Babilonia, la hora más poderosa de Babilonia. No es el decaimiento de Babilonia, es la coronación de Babilonia. La hora más sublime de Babilonia. En esa hora lo desafía un hijo de Dios. Y Babilonia no lo puede detener. En esa hora lo desafía un joven. Aleluya. Qué oportunidad para los jóvenes en esta hora. ¿Sí? En esta hora. Qué oportunidad para ellos. ¿Ve? De tomar la misma decisión, porque el profeta nos dijo, Las mismas acciones producirán los mismos resultados siempre en el mundo de Dios. ¿Sí? Las mismas acciones producirán los mismos resultados siempre. Entonces, en esa hora, Dios mostró que Babilonia no es lo que dice ser indestructible. ¿Ve? Mostró y lo mostró a través de uno de sus hijos. Colocó a uno de ellos. Pero alguien tenía que desear eso. Alguien tenía que anhelar eso. Entonces, Dios, siendo omnisciente, ¿ve? Él pudo haberlo traído a Daniel cien años atrás, doscientos años atrás. Pudo haberlo traído acá. Pero él vio que ese era el día y esa era la edad. Ese era el momento. Lo planificó. Y Daniel no falló a eso. Y respondió a Dios correctamente. ¿Pero qué es? Dios soltó la inspiración. No había la enseñanza ya. Daniel quería enseñanza. Pero no había. ¿Ve? No había esa lluvia temprana. No había ese entendimiento de lo que significaba todas las escrituras. Entonces, ellos eran inspirados. En esa hora la inspiración. El Espíritu Santo lo que hoy hace es lo mismo. El Espíritu de Dios trae entendimiento. Trae lluvia de enseñanza. Allá trae inspiración. La inspiración bajaba para saber en esa hora qué se requiere hacer. Y decidían hacerlo. Hoy día la enseñanza viene. El entendimiento viene. Y usted puede tomar la misma decisión de Daniel. Decidir hacerlo. Entonces, ellos decidieron hacerlo. Lo que Dios. Su trabajo de Dios siempre era inspirarlos. La inspiración era un entendimiento que bajaba su corazón. Algo que ellos veían cómo debería hacerse. Qué deberían hacer. Qué parte Dios les asignaba. Entonces, ellos lo captaban. Lo entendían. No podían explicarlo tal vez a otros. Pero ellos se paraban firmes en su posición. Por inspiración. Hoy día es lo mismo por enseñanza. Eso es lo que es más contundente porque lo ve escrito en la Biblia. ¿Ve? ¿Sí? El otro podía trabajar el diablo. Tal vez no lo sentiste bien. O tal vez te imaginaste esa partecita. Ahora, a ver, a ver. Si me la imaginé. Abré la Biblia de nuevo. Y usted se da cuenta. No me la imaginé. Está escrito. ¿Sí? Es más seguro hoy. Es más sublime. Es más glorioso. Más. Cierto. Ve que hoy podríamos caminar. Entonces. Cada uno de nosotros podemos mirar aquí. Esta escritura. Y luego captar el plan y la voluntad de Dios por dejarlo escrito ahí para nosotros. Ahora, este es el punto principal de que mientras el creyente no proponga en su corazón una decisión en su relación con Dios y en su relación con este mundo, mientras él no tenga una decisión, él nunca va a ser un creyente firme y constante. Hoy será, mañana no se sabe, pasado no se sabe, no hay seriedad, no hay seguridad. Mientras la persona no toma esta decisión, no se propone en su corazón. ¿Sí? Lo que Daniel se propuso. Eso es la realidad que debemos ver. Entonces. ¿Pero qué es lo que debemos caminar? ¿Qué es lo principal, el punto clave en este día? ¿Se da cuenta en esa hora era la comida, era la bebida del rey? ¿Sí? Él captó eso, ese era el momento. Ahora, ¿qué es para nosotros? ¿Cuál es la hora en la que estamos viviendo? ¿Qué debemos proponernos nosotros en nuestro corazón en esta hora? Ahora, ¿puede ser difícil? Pues aquí está. Si para alguien era difícil, ¿no? Si hubiese compartido esa decisión con alguien, tal vez. Estás loco, ¿quién va a desafiar al rey en esta hora? ¿No has visto cómo quemó toda la ciudad? ¿No has visto cómo ha hecho pedazos a Jerusalén? ¿Y que te atrevas a desafiarlo? Y en ese tiempo, ve usted, no era desafiar ni a la policía. El veredicto del rey, pues, era incambiable. No había forma de que, era, lo obedeces o mueres. Ese era el veredicto del rey. Entonces, bajo circunstancias adversas, pero hay este gran personaje, Daniel, en el mundo de los gentiles, ¿sí? Y con esto empieza la dispensación de los gentiles y así termina. Entonces, con él es el inicio de la dispensación de los gentiles. El tiempo de los gentiles. Son cuatro tiempos. Babilonia, en los persas, griegos y romanos. Ese es el tiempo de los gentiles. Entonces, empieza con este gran personaje. Era un joven. Entonces, él propuso en su corazón. Él decidió en su corazón definitivamente porque fue inspirado. Dios le soltó la inspiración, lo captó, lo aceptó. Hoy Dios hace lo mismo por enseñanza, por instrucción de su palabra. La persona lo capta y usted lo va a ver a él caminar con ese objetivo. Entonces, eso es lo que queremos presentar ante usted, lo mismo que Daniel vio. El plan de Dios para su día. Queremos presentar a usted la propuesta exacta, precisa para esta hora. El plan, la voluntad de Dios para esta hora. Por la palabra tan contundente, más clara, la visión que la que vio Daniel. Y bueno, si usted lo capta de hoy en adelante, puede caminar como jamás he caminado. Depende de cada uno de nosotros. Entonces, pero esa es la necesidad a la que hemos llegado. Hemos, de estos años, caminado. Pero esa es la realidad, punto clave ahora donde debemos operar en esta hora. Cuando nosotros miramos estas cosas en esta hora, podemos examinar la profecía para este día, para saber el propósito en nuestro corazón que debe tomar lugar. Y de esa manera, van a venir los demás resultados. Porque de esta decisión, nosotros ya vemos los resultados. Daniel era indestructible, Daniel. Daniel era un profeta infalible. Qué tremenda realidad. Pero tuvo que haber una decisión. Y no era fácil. No era fácil el tiempo, la circunstancia no era fácil. Pero se da cuenta del resultado. Ahora, ¿cuánto a usted le importa ser un cristiano indestructible en su fe? Así pasara mil años. Y después de mil años le vieran. Dirían, no ha cambiado su amor por Dios. No ha cambiado su fidelidad. No ha cambiado su servicio a Dios. ¿Sí? Aún creció. Ahora hay muchos logros. Cuando lo veían a Daniel después de años y años. De un reino a otro reino. Oh, hermano. Nadie se podía con él. Reino tras reino. Muchos pasaron. Y enemigos tras enemigos que se levantaron. Nadie se pudo con él. ¿Por qué? Todo marcó su decisión aquí, en el inicio. En su relación con Dios. Entonces, usted debe detestar en algún momento darle al diablo una posibilidad de que pudiera derrotarlo. Usted debe cerrar toda posibilidad de que en algún momento Satanás tenga una opción de derrotarlo. Pero lo desea. Si usted no lo desea, entonces nunca va a proponerse nada. Porque entendemos que estamos en esa batalla. Estamos en esa lucha. Estamos en ese camino donde el ataque de Satanás vendrá a cada momento. Pero debe haber en nosotros una decisión. En su corazón debe caminar usted con una decisión. Que va a venir circunstancias y puede venir. Puede venir, como dijo para Pablo. Vino naufragios, vino hambre, vino azotes, vino piedras, vino todo. Pero él dijo, estoy seguro que ni siquiera cosas invisibles, ni lo alto, ni lo profundo. No hay nada que me pueda apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ahora, debemos caminar en esta hora con esa determinación. Porque, cierto, hay el enemigo viniendo en cada momento. Pero debemos caminar con una determinación. Y cuando usted determina, se da cuenta que lo siguiente es Dios abriendo la forma de cómo llevarlo a cabo. Ustedes dicen, pero yo primero quisiera saber cómo para después saber si decido. No es así en la Biblia. En la Biblia es tomar una decisión no viendo ninguna posibilidad. No viendo ninguna circunstancia. ¿Sí? Ahí está escrito. Pero cuando Dios ve que en el corazón esa decisión está un fin en mi poderosa. Dios abre las circunstancias. Dios abre la posibilidad y los recursos para que eso tome lugar. ¿Sí? Así es en la Biblia. Así es en Dios. Por eso hay que conocer el Dios al cual servimos. ¿Sí? Entonces eso es lo que debemos nosotros caminar. Dios nos ha dado tanto. Nos ha probado con hechos la gloria y el poder de su palabra. La eficacia y la exactitud y la precisión. ¿Ve? Que pudieran criticarlo, pudieran decir lo que sea, pudieran. ¿Ve? Piénselo. Entonces hemos caminado todo este tiempo y no queremos. Usted debe tomar esa determinación. No queremos más adelante dar una posibilidad al enemigo. He peleado tanto y ya le he dado tantas derrotas. Bueno, de repente más adelante me dejo derrotar en alguna. No, no. Él no debe tener ninguna posibilidad. ¿Sí? Pero eso no es algo mágico. Por mucho tiempo caminamos nosotros, como le digo, ¿no? Siempre son ciclos. Son ciclos. Y eso usted tiene que ver. Son los ciclos de tres que siempre se repiten. Siempre. Siempre se repiten. Es Dios visitándolos a ellos por un profeta. Moisés. Sacándolos de Egipto. ¿Ve? Es el primer ciclo, sacándolos de Egipto. Luego un camino hacia el desierto, el segundo. ¿Ve? Y ahí llegaron, en el segundo ciclo, llegaron a Cádiz Barnea. Y ahí es donde ellos iban a entrar a otro ciclo. Y cada ciclo siempre es de tres. ¿Ve? Cuando entraron en Cádiz Barnea, ahora iba a ser otro ciclo. Siempre esos ciclos son de tres. Tenía que moverse el Jordán. Tenía que moverse los muros de Jericó. Y luego tenían que conquistar la tierra. Y luego tendrían que, en esa conquista de la tierra, tenían que entrar a otro ciclo cuando ellos ya empezaron a conquistar la tierra. ¿Ve? ¿Cuál era el otro? De decidir no conquistarlo parcialmente. ¿Se da cuenta que en el tercero vuelta fallaron? Fueron bien en el primero. Fueron, cruzaron el Jordán, derrubaron los muros de Jericó, entraron a la tierra. Pero en el tercero volvieron a fallar. No conquistaron completamente a esos enemigos. Porque siempre son ciclos de tres. Eso es. Usted avanza, llega a un punto. Luego empieza un nuevo ciclo. Luego un nuevo ciclo. Luego un nuevo ciclo. Y así. ¿Ve? Puede que en la primera, usted pasó riéndose. Pero viene el segundo. ¿Se da cuenta? ¿Acaso no fue consecuencia? ¿Cuál fue el error? Por el cual ya vinieron al libro de los jueces y hacía cada uno lo que bien le parecía. Fallaron en la tercera fase. Fueron bien al Jordán. Cruzaron bien al Jordán. Cruzaron bien. Y entraron bien en la tierra. Los muros de Jericó se hicieron pedazos. Pero en la batalla empezaron a perderlo. Desde el principio. Acán contaminó el campamento. Y ellos pensaban que es Dios quien les está fallando. Luego vinieron los gababonitas. Hicieron pacto con ellos. No consultaron a Dios. Luego conquistaban un poco de tierra. Y descansaron. Y al final convivieron con ellos. Hicieron alianza con ellos. Y listo. Fallaron en la tercera. Igual como acá fallaron en Cádiz Barnea. Igual allá fallaron en la tercera fase. Siempre es así. ¿Sí? Entonces. ¿Por qué? Porque Canadá no es el milenio. Canadá es la batalla. ¿Sí? La guerra. Entonces es lo mismo. Podemos avanzar hasta un cierto punto. Luego vuelve un nuevo ciclo. Hasta que todo es perfecto. Hasta. Por eso dijo el que se permaneciera firme hasta el fin. ¿Sí? Entonces. En esta hora. En esa hora. Yo ya no. No. Satanás ya no iba a funcionar con que no hay que pelear por la. No hay que ir allá. Son gigantes y todo por el estilo. No. Ahora. Ahora el ataque de Satanás era. Hagan alianza más adelante. Ya de repente. Pelean. El hermano es tan malo. Y todos hicieron alianza. Ese es el libro de los jueces. ¿Se da cuenta? Dios lo desaprobó. Si bien es cierto. No fueron desaprobados en Cádiz Barnea. Pero fueron desaprobados en la tierra. En la. En la. En la aniquilación del cananeo. Ahí fueron desaprobados. ¿Acaso no viendo el ángel le dijo el problema? Que le dije no hagan pacto con estos pueblos. No dijo en jueces 6. Que ese era el problema. Abre los ojos a la Biblia para mirar esos ciclos. ¿Sí? Por eso muchos se quedaron en Cádiz Barnea. Puede que yo ya pasea. Ya estoy en el Jordán. Ya pongo el arca adelante. ¿Sí? Camine con mucho cuidado. ¿Por qué? Siempre son esos ciclos otra vez que se repiten. Camine con mucho cuidado. ¿Ve? ¿Se da cuenta cómo Esaú vino a ahí cena? ¿Ve? Él. Él. Él entró al vientre correcto. Él tuvo el nacimiento correcto. Pero faltó. 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 En la última. Amar. La primogenitura. ¿Sí? Él falló en eso. Siempre es en esa tercera fase que usted tiene que mantenerlo. ¿Ve? Su vista. Entonces. Vimos acá. Uno de los puntos claves. De lo cual. ¿Ve? Le hará avanzar sin retroceso y es poderoso. Es esto que Daniel hizo. Él propuso en su corazón. Su relación con Dios. En esta hora. ¿Qué son las cosas que deben tomar lugar? Miramos siempre nuestros ojos abiertos a la Biblia desde Génesis. ¿Ve? Desde Génesis. Entonces. Queremos hallar aquí y mirar cada personaje. En la palabra de Dios. Para saber. ¿Por qué hacer nuestras reuniones? ¿Por qué cantar de la manera? ¿Por qué? ¿Y cómo dirigir nuestros cantos? ¿Cómo dirigir nuestra atmósfera? Saber. ¿Qué buscar? Daniel buscaba algo. Porque encontramos aquí en la Biblia. En el Evangelio de San Mateo. El Evangelio es de San Mateo. Capítulo 7. Escritura conocida. Pero esta es la realidad en la que debemos nosotros operar. Dice aquí. El verso 7. Del capítulo 7. De San Mateo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os brindad. Muy bien. Ahora. ¿Qué es lo que usted pide? ¿Qué es aquello? Lo que usted busca. ¿Qué es lo que usted busca? Oh, hermano. ¿Y qué es aquello a lo que usted está llamando? Debe tener claro eso. Si lo que usted busca. Va a darle. Una relación inestructible. Una relación inestructible con Dios. Si lo que usted busca. Tiene que ver. Con su destino eterno. Tiene que ver. ¿Ve? Con su relación con Dios. ¿Y qué es lo que hoy debe buscarse? En este día. Porque no hay nada que usted vaya a recibir que no haya buscado. Esa es la palabra de Dios. No hay nada que vaya a hallar que aquello que no esté buscando. No hay nada que vaya a recibir aquello que no pide y ninguna puerta se abrirá que usted no esté tocando. No se abrirá para usted ninguna puerta que usted no esté tocando. Esto es tan individual en esta hora. Es tan individual. Por eso. Queremos mirar en esta hora. Mire esas cosas que debe tomar lugar en nuestro corazón. Completamente una determinación. ¿Por qué? Hace. Cuando caminamos en nuestro caminar cristiano. ¿Qué estamos buscando realmente? Usted no va a caminar. Bueno, yo camino. A ver, el Señor me guía. No sé qué será. ¿Qué será? No. Usted tiene que tener claro. Cuando usted se reúne. Tiene que saber qué está buscando. ¿Por qué lo hace? ¿Y qué espera? Porque Dios no le gusta que nosotros solamente vayamos y. Bueno, Señor. Lo que quiera darme, pues. ¿Se acuerda cuando. Bartimeo dijo, Señor, ten misericordia de mí? Jesús dijo, ¿qué quieres? ¿Sí? Dios no quería un pueblo sin entendimiento, sin objetivos. Claros. Específicos, precisos. Profetizados. Escritos. Entonces, ¿no será difícil caminar en eso? Porque está escrito. Usted lo verá ahí. Usted verá la profecía para este día. En la cual debemos caminar. Entonces, el punto es que debemos anhelarlo. Muchas cosas podemos buscar. Tal vez para esta tierra. Para la relación de familia. Para la relación de trabajo. Lo que sea. Pero estamos hablando de su destino eterno. Estamos hablando de su relación con Dios. ¿Por qué? Porque. Hay una clave. Que si el creyente no toca esa. Nada se activará en cuanto a su destino eterno. Porque hay un diseño. En el cual usted. Ha sido. ¿Ve? Diseñado por Dios. Fuera de eso. Nada va a tomar lugar. Entonces. ¿De qué se trata estas cosas? Vayamos allá a Génesis. Vayamos allá a Génesis. Y usted va a ver. Porque estas cosas que nosotros estamos buscando. Observe. No. El evangelio no está hecho. Escucha esta cosa. El evangelio no está hecho. No está hecho. Para nuestro mal. La vida cristiana. La Biblia. Y la propuesta de Dios. No es para nuestro mal. Es él. Trabajando para nuestro bien. Por eso. Por eso. La Biblia decía. Que fue. La escritura. Fue traída por los santos hombres. Que fueron inspirados. Mostrando que Dios hizo todo por inspiración. Que. Que él fue. Muy. Él disfrutó mucho. Traiendo las cosas para nosotros. Mostrando que esa es su naturaleza. Su naturaleza es. Él es feliz. Haciendo un super plan para nosotros. Porque la creación que él creó. Dice la Biblia. Que lo creó. Lo diseñó tan minuciosamente. No para él. Para su hijo. Para su máxima creación. Y no solamente dárselo por ahí prestado. Con título de propiedad. ¿Sí? Entonces hay un punto. Por el cual hemos sido. Creado. Por el cual hemos sido diseñados. Que. Fuera de ese. Solo daremos. Vueltas. Será una rutina. Y terminaremos. Haciendo una rutina. De las cosas correctas. Porque fuera de ese entendimiento. Israel terminó. Haciendo una rutina. Y una tradición. De las ordenanzas correctas. Eran ordenanzas. Los sacrificios. Porque eran. La profecía de la realidad. Pero lo hacían por rutina. Ya no entendían. Por qué lo hacían. Solo sabían. Nada más. Que tienen que hacerlo. Y Dios dijo. Eso es pestilente para mí. ¿Por qué? Es terrible. Solo la gente. Camina mecánicamente. Si Dios quisiera. Gente sin voluntad propia. Y solamente por instinto. Hacer las cosas. Pues ya tiene la creación de animales. Ya tiene la creación de aves. Ya tiene la creación de plantas. Pero cuando hizo el hombre. Ve. Lo hizo con un objetivo. Jeremías 9. ¿Qué decía? El versículo 23. En esto se alaba el que debiera de alabarse. No en su riqueza. No en su fuerza. Pero en entenderme. Y conocerme. Entonces. Hay un punto aquí. Por el cual queremos ver. Queremos trabajar. Queremos clamar a Dios. En esta hora. Su plan. Su voluntad. Y eso. Tiene que venir por entendimiento. De lo que está profetizado para este día. Daniel en esa hora que entró a Babilonia. ¿Por qué cree que recibió esa inspiración? Él no era alguien que hacía las cosas por hacerla. Él siempre decía. Señor. ¿Por qué? ¿Por qué Babilonia? ¿Por qué Babilonia se enseñó de Jerusalén? Ve. Empezó a leer Jeremías. Empezó a leer cada profeta. Él entendía. Era por el pecado. Pero cuando él entró. Tal vez. Todo derrotado. Tal vez. Deprimido. Melancólico. Pero de pronto. Llegaron a visitarlo. Los grandes príncipes de Babilonia. Y le dijeron. ¿Dónde está? ¿Quién es Daniel? Acá estoy. Ven, ven, ven acá. ¿Y ahora qué va a pasar? Ha sido seleccionado. El rey de Babilonia. Espera, espera, espera. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un creyente. Sé que no hay nada casualidades. El rey de Babilonia. Satanás. Sus demonios. Nadie puede actuar si Dios no autoriza. Ahora me llevan a esta posición. Ahora me quieren colocar en el reino. Ahora me quieren dar honra. Este es Dios en su plan. Si Dios me está sacando de desgracia. Si Dios me está sacando de esclavo. De prisionero. Del calabozo tal vez. Donde estaba torturado. Y de hambre. Y de suciedad. Dios me está sacando y me coloca en honra. ¿Cómo yo debo responder a esa acción de Dios para mí? El punto clave es que usted pueda responder de la misma manera como Él responde a usted. Como Él actúa a favor de usted. Como Él opera a favor de usted. Se da cuenta que en tipo una sombra tan lejana. ¿Ve? Porque esto es la sombra de la sombra de la sombra de la sombra de lo real. ¿Sí? ¿Qué pensaría? ¿Ve usted? Que el hombre. Oh, va a la muchacha y tal vez. Pues le lleva de todo. Tal vez le dice. Mira, te cumplí este auto para tu cumpleaños. Y todo por el estilo. Y ella ni lo mira. Ni lo habla. ¿Ve? Coge el auto. Coge las cosas que lo da. Y disfruta lo que le da. Y ni siquiera. Nunca lo habla. Nunca. Ni siquiera le mira. Nunca le dirige la palabra. ¿Se da cuenta que dirige ese hombre? ¿Sí? ¿Ve? ¿De qué vale insistir con alguien que no le presta atención? Pero aquí está Daniel. Uno que debería estar ahí en la cárcel. Uno que tal vez debería estar muerto. Uno que tal vez la espada pasó por. No. Tal vez casi le sacó los ojos. Tal vez casi le voló el cuello varias veces en la guerra. Tal vez estaba ahogándose y alguien lo sacó. Tantas situaciones. Y ahora Dios me pone en poder. Dios me pone en autoridad. Aún siendo muchacho, él tenía una cosa. Que cada creyente debe tener y que este mundo escasea. Gratitud a Dios. Él era alguien que tenía gratitud. Él era alguien que no era un malagradecido. ¿Ve? No, no, no. Él entendía la situación en la que está. Y sabía que debería estar peor. ¿Por qué? Porque Israel había pecado. Los líderes habían pecado. Los sacerdotes todos se habían corrompido. Israel merecía ese juicio. Y él era parte de ese pueblo. Él sabía. ¿Ve? Él nunca renegó de Dios. Pero cuando Dios lo está sacando de esa condición. Le están dando vestimenta correcta. Ropa correcta. Tal vez. ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos días? Tal vez la pasó comiendo basura. Sí. Tal vez atado. Tal vez durmió por ahí. Tal vez. ¿Cuántas noches? Sobrevivió al frío. Tal vez pensaba. Esta noche me muero. Y al otro día. Cuando de pronto sobrevivía. Entonces él se iba pensando. ¿Por qué Dios me tiene vivo? ¿Por qué no morí tal día? ¿Por qué no morí por el frío? ¿Por qué no morí por el fuego? ¿Por qué no morí por las espadas? ¿Por qué? Entonces él se iba preguntando. Preguntando. Hasta que un día. Le sacan a esa realidad. Donde vemos en Daniel capítulo 1. Donde lo sacan a esa realidad. Entonces Daniel empezó a entender. ¿Ve? Si Dios hace esto por mí. Yo no voy a ser malagradecido con él. Porque sé. Que esta no es la bondad del rey de Babilonia. Sé que esta no es la bondad del rey de Babilonia. Sé que esta no es la bondad de nadie. Ni es la buena voluntad para mí de nadie. Cada creyente tiene que entender. No hay nadie a su favor excepto uno. No hay políticos a su favor. No hay familias a su favor. Solo hay uno a su favor. No hay ninguna institución humana a su favor. Solo hay uno a su favor. Y Daniel entendía. En esta hora difícil y de situación adversa. Yo sé que solo hay uno a mi favor. Y toda cosa buena que me está pasando. Sea quien lo debo. Sea a quien debo esta buena realidad. Sea a quien debo esta buena circunstancia. Daniel entendía esas cosas. Aleluya. Es el entendimiento que este mundo ya no tiene. Es la realidad que el mundo se le robó ese entendimiento y esa actitud. Como es que dos mil años de masacre. Hoy por qué no. ¿Sí? Piénselo. ¿Hacerá la bondad de los hombres? ¿Quién creó el mundo del internet? El mundo, ve usted, de los satélites. El mundo de la telefonía. El mundo de todos los materiales por el cual se han hecho los aviones. Por el cual se han hecho los automóviles. ¿Por lo cual? ¿Qué? ¿Quién lo ha creado? Algo para que los hombres tengan de dónde tomar. Para crear ciertas, traer, fabricar ciertas cosas. Para nuestro beneficio. ¿Ve? ¿Cuánto debiéramos hoy estar agradecidos? No estamos tal vez en el lomo de un camello, de un caballo. Pero podemos ir en un auto. Podemos ir en un bus. Podemos vivir tal vez ya ponían, teniendo agua en la casa. Entonces esos logros. ¿Quién lo ha creado? El hombre solo lo ha descubierto. Y lo descubrió. Porque Dios lo autorizó. Si no, eso siguiera sin descubrir. Dios lo autorizó. Y si Dios lo autorizó, no por el mundo. ¿Sí? Dios lo autorizó, no por el mundo. Dios autorizó esas cosas buenas por causa del trigo. Por causa de que Él para esta edad le quiere mostrar. Con buenas cosas Él ha hecho. Y no para ellos. ¿Ve? Y el hombre sin Cristo puede canalizar esos elementos, esos materiales. Y traer a escena cosas que sí dan comodidad. Para viajar, para vivir, para moverse, para reunirnos. Para tramitir. ¿Ve? Si el propósito de Daniel, esa actitud y ese corazón. Ve usted, de Daniel, ¿sí? Esa relación que Daniel está teniendo con Dios, ¿ve? Es otra vez regresado a nosotros. Nosotros vamos a saber. No es la bondad de los científicos. No es la bondad de los gobiernos. No, no, no. Si tenemos, ya no tenemos persecución. ¿Sí? Ya no podemos estar a silencios. Y a silenciados y escondidos para hacer nuestra reunión. ¿A quién cree que le debemos? Si podemos tener libertad no solo para eso, sino para transmitir. ¿A quién cree que le debemos? Yo me pregunto cuán agradecidos estamos en esta hora. ¿Ve? Porque pudiéramos estar comiendo cualquier clase de cosa. De doctrina falsa, de doctrina errada. ¿Sí? ¿Cómo es que Daniel se propuso en su corazón esas cosas? ¿Por qué? Porque sabía. Si fuera por el rey de Babilonia estaría muerto. Si fuera por el diablo, por sus demonios, si fuera por todos. Yo no existiría, mi condición. Yo sé lo que sería. ¿Ve? Entonces, si fuera también por el enemigo, ¿cuál sería nuestra realidad? ¿Bajo qué doctrina estaríamos? ¿Bajo qué religión? ¿Sí? ¿Bajo qué inmundicia? ¿Bajo qué condición? ¿Cuál sería nuestra realidad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Él empezó a entender. Si yo se ha hecho esto, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Y yo no solo le voy a decir un gracias, Señor. Yo le voy a mostrar aquí. Que así como él ha hecho algo bueno conmigo. Yo voy a mostrarle. Que mi respeto para él es más grande que para este rey de Babilonia. Mi admiración para él es más grande que para el de Babilonia. Mi gratitud para él es más grande que mi gratitud para este rey de Babilonia. Y lo voy a mostrar, me cueste lo que me cueste. Así tenga que perecer aquí. ¿Sabe por qué? Porque estoy entendiendo cómo me ama. Porque cuántos de mis hermanos han perecido. Sería uno más allá. Pero me están mostrando que para mí tiene un amor especial. Una gracia especial. Entonces, yo voy a mostrarle a él. Si tengo que perecer, pues pereceré. Porque ya sé de su amor con hechos. Que mi mundo debiera haberse destruido. Que mi mundo estaba bajo el juicio. Que merecíamos la destrucción. Me he hecho sobrevivir. Ahí está masacre. Religiosa también. De. Que rechazadores. De los siete sellos. Rechazadores. Del profeta Elías. Rechazadores. De la palabra de Dios. Crucificadores de Cristo. Esa es nuestra realidad. Ahí estaríamos. Pero Dios nos abrió los ojos. Nos sacó. Tiene que haber una realidad tomando lugar en nuestro corazón. Tiene que haber un propósito en nuestro corazón. Tiene que haber una determinación. En esa hora Daniel empezó a tocar. Señor, ¿qué quieres que haga? Tal vez dijo muchas cosas pudieras hacer. ¿Ve? Tal vez pudieras cantar un canto por ahí. De vez en cuando. Una oración de vez en cuando. Y todo por el estilo. ¿Se da cuenta la pasión que puso en su relación con Dios? Tres veces al día. Oh, era feliz buscando a Dios sin que lo pidan. ¿Va? ¿Por qué? No importa él. Él era un hombre muy ocupado. ¿Sí? A veces uno dice que no tengo tiempo. No hay excusa cuando uno es un corazón agradecido para Dios. Y esos. Y esos son los que el Espíritu Santo tomó para escribir su palabra. ¡Aleluya! Entonces. En esa hora nosotros tenemos que entender que así estamos diseñados. Escuche cuando Dios creó al ser humano. Cuando Dios creó al creyente. Cuando vamos a ver la novia de Cristo. La novia de Cristo tiene una sola característica que marca la diferencia. Y que nadie más lo tiene. Que nadie más puede operarlo. Y cuando ella opera ahí. Ya es indestructible. Es imagen y semejanza de él. No su cuerpo. No tal vez la talla y todo por el estilo. Pero la vida que fluye dentro de ella. Hay algo que marca la diferencia. Hay algo que lo lleva. Fuera del alcance del dragón. Fuera del alcance del caballo amarillo. ¿Ve? Entonces. Aquí está este. Este secreto está aquí en Génesis. Capítulo 2. Dicía. El versículo 18. Dijo Jehová a Dios. Esto es lo que él dijo. Su veredicto. No es bueno que el hombre esté solo. ¿De qué hombre está hablando? Para empezar debemos ubicarnos. ¿De qué hombre está hablando? De Jesucristo. ¿Sí? De Jesucristo. ¿Por qué él es el? Vimos en el abrir de los sellos. ¿Sí? Que él es el primer humano real. Que esa sangre es la única que podía redimirnos. Y él es el primero de esa raza. El primero. No era Adán. ¿Sí? El primero. Este hombre no es bueno que él esté solo. Uno que de verdad disfruta haciendo el bien. Uno que de verdad disfruta. Es feliz diseñando, trabajando, yendo a la cruz. Pero no por él. Uno que de verdad disfruta dando su vida. No por él. Pero por lo que ama. Por aquello que decidió. ¿Qué le eligió? Amar. ¿Cómo estaba? ¿En qué condición estaba esa novia? ¿Ve? Pecaminosa, sucia, como dijo el profeta, asquerosa, en el basurero. Sin opción. Alguna. Pero él fue la cruz. Valientemente por ella. Valentía por ella. Azotes por ella. ¿Sí? Burlas, salivas. Todo por ella. Él es. Ese varón que está solo. ¿Solo en qué? En esa actitud. Solo en esa manera de ser. Solo en esa forma de vida. Solo en ese carácter. Y no es bueno. ¿Por qué? El mundo de Dios. Esa es la realidad. Y es la vida. De la Reba Jerusalén. Esa es la vida. El futuro hogar. De ese novio. Y él que dijo. Cada especie con su especie. Él tendrá una de su especie. De su carácter. De su actitud. ¿Sí? Oh, hermano. Entonces. Dice aquí. No es bueno. Que el hombre esté solo. Le haré. Este es el punto. Le haré. Ayuda. Idónea. Para él. Ayuda. Idónea. Para él. Ayuda. ¿En qué? Exacta. Ayuda. Idónea. Ayuda. Precisa. ¿Para quién? Para él. Ayuda. Idónea. Para él. Esa es la clave. Este es el punto. ¿Por qué? Mientras. Esto es por creación. Este es aquello. Que envuelve todo. Lo demás. Del ser. De la novia. Está diseñada con ese objetivo. ¿Ve? Así. Está diseñada para operar así. Está diseñada para desenvolverse así. Para actuar así. ¿Qué? Ayuda. Exacta. Idónea. Precisa. Perfecta. De él. De él. No de Adán. No de un hombre. No de una iglesia. Ayuda idónea. Del Dios eterno. Aleluya. Del novio eterno. ¿Ve? Del novio celestial. ¿Cómo? ¿De qué manera? Dios quería probar que Babilonia el di Satanás con su desafío. Y la cabeza de oro. Dios quería probar. ¿Ve? Que puede derrotar sacerdotes. Puede derrotar reyes. Puede derrotar lo que sea. ¿Ve? Pero yo voy a colocar un hijo en tu reino. Porque Satanás colocó un hijo en el reino. Un ataque al reino de Dios. Y lo arruinó el reino de Dios. Dios está mostrando vez tras vez. Yo puedo colocar uno en tu reino. Uno como Daniel. Y no podrás con ese. Yo voy a colocar uno como Elías. Uno como Isaías. Cada vez Dios colocaba uno. 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 Uno como Joséías. Pero en ese tiempo la realidad de derrota del enemigo. No tomaba. Ve usted lugar en su totalidad. Por cuando no había pasado los seis mil años. Hoy sí. Entonces. Al mirar estas cosas. Podemos ver. Dice la Biblia el versículo. Diecinueve. De Génesis dos. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. Y toda ave de los cielos. Y las trajo a Adán para que viese como las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes. Ese fue su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos. Y a todo ganado del campo. Más para Adán. No se adió. ¿Qué dice? Una pareja para matrimonio. Una novia para ir a pasear y irse de turismo. Solo para tener hijos. Para tener un hogar. Para bueno. Una que le lave los platos. ¿Sí? Para que se vayan de compras. Pulva Génesis. Esto solo es un tipo. Y no es el exacto y preciso. Porque él no está en el plan de Dios. ¿Sí? Una vez más dice. No se adiós para Adán. ¿Qué? Ayuda. Y donía para él. Para él. Ahora. Entonces. Bajo estas cosas. Podemos mirar. El resto de las profecías. Tal vez no leamos mucho. Por cuanto cada tiempo hemos venido enfocándolo. Todos estos tiempos. Entonces. Queremos. Mirar. Cada tipo. De esa manera. Observe la clave. Que Dios nos señala para este día. Porque hay un propósito. Con el cual usted debe caminar. Escuche estas cosas. Cuando miramos nosotros. El tipo. Allá en los días de. José. José. Podemos mirar. En los días de José. A esta mujer. Allá en Jericó. Que es tipo. Y es profecía. Y Dios. Diciéndonos. Ve. Cómo. Actuará. Aquella. Que él. Ahora. Aquella. Que él traerá. Aquella. Que él ha dicho. Que haría. Y atrajo a él. Pero ahora atraería a ella. Él. Dos mil años atrás. Ahora atraería a ella. Pero en la Biblia. Empezó a revelar. Cómo actuaría ella. Tomando rabo. Vio. Vio. A Cristo. Tipificado. En otros dos espías. Vio. Que. Que. Estaban en una condición difícil. Recuerde. La no. Cristo. Cuando vio. En una condición difícil. A su novia. Él no se quedó con brazos cruzados. Lo arriesgó. No una parte. De su. De su vida. De su capital. De su poder. No, no, no. Lo arriesgó. Y lo puso. Todo. No por él. Cuando vio su novia. En peligro. Cuando vio su novia. Secuestrada. Torturada. Esclava. En inmundicia. Sin opción. Él no se quedó con brazos. Cuando lo vio. Observe. Y Dios está mostrando. La única manera. Ve. En la que el creyente. Verdadero. Entra a su realidad. Con Dios. Dios lo está mostrando. En cada tipo. Que habla de la novia. De la novia que la haría. Cuando rabió. Ahora ya no es. Él viendo. Ahora es. Ella viendo. A él. A él. Ve. Él. En una condición difícil. Perseguido. Ve. Oh. Que los enemigos vienen contra él. Parece indefenso. Parece que. Piénselo. Dios creó esas situaciones. Dios creó. Él mismo. Él mismo va a colocarse. Ahora. Primero. Ella está colocada. Escucha estas cosas. Esta es la clave. Ella está colocada. En una situación. Terrible. Él la miró. Y no se quedó. Corazos cruzados. Después pagó el precio. Completo por ella. Pero en su segunda venida. Él. Se presenta a ella. En una condición. Terrible. Él. Se despoja. Él mismo. Se expone al peligro. Él mismo. Y tal vez. Pareciera. Cuando él. Tal vez. Raúl. Mira. Ya. Ya. Parece que se tropieza. Parece que se cae. Parece que ya no le. Que da fuerzas. Y parece que los enemigos. Vienen por allá. Haciendo bulla. Por todo lado. O lo arriesga todo. Por él. Tipificado. En estos dos espías. ¿Qué es? Eso no es una historia. Es para mostrar. Que la novia. Que es la novia de Cristo. Tiene un propósito. En su corazón. Toma la palabra de Dios. Para lograr despertar. En el corazón de ella. La misma actitud. Que él ha tenido por ella. Ahora ella lo tiene por él. La misma actitud. Que tú has tenido Dios conmigo. Dijo Daniel. De tenerme en cuenta. Pudiste haber acabado con mi pueblo. Pudiste haber ni pensado en mí. Pero esa actitud. Tuya a mi favor. Yo la tendría a tu favor. Sé. Que el rey de Babilonia. Me propone todo. Pero al costo. Sé lo que viene. Y yo me contaminaría. Sé que haría con la riqueza. Sé que haría con carros nuevos. Sé que haría con todas estas mujeres de Babilonia. Sé que haría en estas reuniones. De super ministros de Babilonia. Y las fiestas de Belsasar. Cada creyente debe ser consciente. Yo sé lo que haría con mi vida. Sé lo que haría. Cada joven debe saber. Él pudiera. ¿Ve usted? Claro. Mientras estamos en la iglesia. Y todo por el estilo. Y están los diáconos cuidando. Seguro. ¿Ve? Se postarían bien. Pero uno sabe que haría. Si tuviera todos los recursos. Daniel entendía. Sé lo que haría con estos recursos. Sé lo que haría. Si tú me has sacado Dios. Por lo tanto. Yo no quiero caminar sin un objetivo. Yo no quiero caminar como candidato. Libre. Que cualquier opción. Yo podría tomarlo. No. Quiero tomar mi opción hoy. Quiero tomar mi decisión hoy. Si yo voy a ir allá. Voy a ir a esa grandeza. Si yo voy a ir a esa riqueza. Si yo voy a ir a ese poder. Yo voy con una decisión en mi corazón. Aleluya. Yo voy con una determinación en mi corazón. No me contaminaré con él. Se rey. No señor. No comeré su comida. No tomaré su vino. ¿Ve? ¿Qué? Es el Espíritu Santo y la palabra. Es el estímulo de revelación. ¿Ve? Hablando de usted de la doctrina correcta. Entonces. Cuando encontramos aquí. Ahí está Rab. Ahora. Este es el secreto. Cristo. El Cristo que va a presentarse a usted. ¿Ve? El Cristo que la novia va a ver. Es lo mismo. Es la novia que el Cristo vio. Una novia necesitada. Una novia en angustias. Y él lo puso todo. La última gota de su sangre. Hasta el punto que al final. Ya no había sangre. Agua salió. Por ella. Por ella. La novia que se va en matrimonio con él. Hará lo mismo con él. Para poder ir allá. Aquí. Ambos. Porque ella dice te amo. Él dice te amo. Ella le dice lo mismo. Pero en Dios. Él te amo en Dios. No es solo palabras. Él te amo en Dios. Lo mostró con hechos. Ese es él. Ese es él diciendo te amo. Las salivas. Los azotes. La corona de espinas. Ve los clavos. ¿Sí? Y toda esa desgracia. Es él. Es el te amo de él. Un te amo de iglesia. Eso no llega a él. Esa no es la pareja de él. ¿Sí? Lo que pasaría un hombre. Dice ve. Un hombre que no le ha respondido. Una mujer que no le ha respondido. Con la misma actitud. Que ella tal vez tiene. O él. No les gustaría. Entonces la Biblia está diciendo. Una ayuda idónea para él. ¿Por qué? Dios quiere edificar su hogar. Dios quiere tener su reino. Pero dice una ayuda idónea. De su medida. De su actitud. Como dijo Pablo. Hueso de su hueso. Carne de su carne. Vida de su vida. Palabra de su palabra. En esta hora debemos caminar entendiendo. Por la palabra de Dios. ¿Cuál es aquello a lo que somos llamados? Según la Biblia. Según cada tipo. Él se va a presentar a usted. Como alguien en necesidad. Como alguien en este caso. ¿Qué vio a Raab? Uno perseguido. Uno que posiblemente lo van a matar. Uno que posiblemente está a punto de ser. Matado. Muerto. Capturado. Torturado. Tal vez descuartizado. Ella lo arriesgó todo. Entendía. Quién era. No era ignorante. Sabía quién era. No decía. Tal vez ha de ser algún pobrecito por ahí. Algún ladrón. Por ahí. Sabía quién era. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios viene a mostrarnos. Para saber quién es Él. Y luego Él se presenta a nosotros. ¿Ve? Cada creyente. Lo ve de esa manera. Observe. Para correr. Para avanzar. Observe a otro tipo. Miremos a Rebeca. Ese sí leamos. Génesis 24. Eliezer es nuestra realidad. Nuestra profecía. Comisionado. Pero se da cuenta quién será la novia. ¿Quién pasará estas cosas? Primero. Ve usted. Ella tenía que llegar a donde Eliezer decidió esperarlo. Tenía que llegar. Luego ella tenía la segunda fase. Tenía que llegar y ser virgen y todo por el estilo. Luego tenía que dar de beber a Eliezer. Pero la tercera. Era la determinante. Observe. Dice. El capítulo 24. El versículo 10. El criado tomó diez camellos de los camellos de su señor y se fue. Tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia. A la ciudad de Nacoro. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad. Contó un pozo de agua a la hora de la tarde. La hora en que salen las doncellas por agua. Él. ¿Se da cuenta? Él fue donde ella debe ir. Él no se fue. No, no. El profetio siempre él. Se encontró en el agua. Entonces. Dice. Ahora en la catorceña salen por agua. El versículo 12. Dijo. Ahora observe. Observe. Este es el secreto que hay aquí. Dice. Dijo. Oh Jehová. Dios de mi señor Abraham. Dame te ruego tener hoy buen encuentro. A misericordia con mi señor Abraham. Ahora va a tener un buen encuentro. ¿Cuál es el buen encuentro del mensajero? En otras palabras mostrando que este mensaje tendrá un buen encuentro. Este mensaje tendrá un buen encuentro. Aleluya. Eso es aquello que nos impresiona. Maravilla nuestro corazón. Porque definitivamente Dios responde a ese clamor. Aleluya. Es una oración que está escrita en la Biblia y Dios dará respuesta. Y el real buen encuentro no fue Rebeca. Solo fue la profecía. Aleluya. Pero ¿qué es? Este mensaje tendrá un real buen encuentro. Entonces. Dice. Encuentro. Y a misericordia con mi señor Abraham. He aquí. Yo estoy junto a la fuente de agua. Y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues. Que la doncella escuche esto. A quien yo dijere. Primero tiene que llegar ahí y ser una doncella. Es la segunda fase. La primera. Muy bien. Eso era bien. Si pasaban. Muchas pudieron pasar hasta ahí. Pero luego dice. A la que yo dijere. Baja tu cántaro. Te ruego. Para que yo beba. Y ella respondiera. Bebe. Y luego. Y también diere. De beber a tus camellos. Que esta sea la que tú has destinado. Para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré. En esto conoceré. En otras palabras. Este será el secreto. En otras palabras. Este será el punto. Esta será la realidad. En otras palabras. Este es el requisito. Final en otras palabras. Fuera de esto. Nada. Fuera de esto. Sabré que no es. Puede llegar. Puede ser doncella. Hasta lo puedo pedir agua. Hasta ahí. Muchas pueden llegar. Pero la que será. La que yo sé que será. Es aquella. Que va a haber la sed. De los camellos. El camello. Ahora Cristo. Tipo del Espíritu Santo. Tipo del Espíritu Santo. Tipo del Espíritu Santo. En los camellos. Primero se presentó. Como un hombre sediento. Fácil. Le doy agua. Ve. Y luego dijo. A los criados. No den agua a los camellos. Acérquenlo a la fuente. Están sedientos. Déjenlo. Estén bien sedientos. Ahí desesperados. Y tal vez. Algunos. Tal vez dijeron. Hay que darle agua. Porque ya no soportan. Tranquilos. Déjenlo ahí. Ve. Y luego dijo. Dame de beber. Oh hermano. Esos camellos. Se los batearon agua. Y tal vez. Y tal vez. Se les esté regando. Un poco de agua ahí. ¿Cómo se dio cuenta. Que esos camellos. Estaban de sed. Que. Ay vino. Ay voy a dar agua de los camellos. Así no estén de sed. Solo por curiosidad. Ve. Cuando ellos se están tomando. Y regando un poco de agua. Vienes un poco más. Y sus camellos. Hasta comiendo. Lamiendo la tierra ahí. La arena. Cuando ella vio esa sed. Miró a los hombres. Ella pudo haber recibido. ¿Tenía cuenta. Que lo llevó a ella. Lo que. Lo que lo iba a llevar. Los camellos. El camello que lo iba a llevar. Primero estaba. En necesidad. Y cuando ella atendió la necesidad. Ahora va a llevarle. Ese camello. A su hogar. Dios está mostrando en su palabra. Esta clave. Aquel creyente. Ve usted. Que logra. Ver la necesidad. De. Cristo. La necesidad del novio. Y no se queda con los brazos cruzados. Aquel que entiende. Entonces que es. Cuando nosotros caminamos con esto. Si usted entiende estos tipos. Usted se propondrá en su corazón. ¿Por qué ir a la palabra de Dios? ¿Por qué estudiar? ¿Por qué leerla? Escuche las cosas. Antes de continuar ahí. Vamos a. Leer. El libro. De edades. La edad de Pérgamo. El libro de las siete edades. La edad de Pérgamo. Ahora está en tremendo. ¿Por qué? En esta parte. Donde el Espíritu Santo le dice al profeta. Toma tu pluma y escribe. Permítame. Mostrar estas cosas aquí. Dice el párrafo 65. De la edad de Pérgamo. Párrafo 65. De la edad de Pérgamo. Bien, espero que ya lo tenga. Párrafo 65 de la edad de Pérgamo. Escuche esto. Detalladamente. Los miembros de la novia virgen. Los que son los miembros de la novia virgen. La que fue hablada. Que Dios la haría. Esos. ¿Qué harán? Dice. Le amarán. Ahora Pearson dice. Escribe, escribe esto. Los miembros. Los que realmente serán los miembros. Le amarán. Le amarán. Y. Tendrán. Potenciales diferentes al de él. Dice. Tendrán sus propios potenciales de él. Le amarán. Dos cosas. Y tendrán sus propios. Sus potenciales de él. Sus propios. Piénselo. Por eso. ¿Qué es? ¿Qué es él? ¿Cómo es él? Su naturaleza de él. Su vida de él. Sus acciones de él. Todos los potenciales de él. Está en ella. ¿Cuáles son los potenciales de él para ella? Mira los potenciales de él para el mundo del mar. Ahora. ¿Se da cuenta? Cómo creó todas esas cosas. Los potenciales de él para el mundo de traer a creación la vida botánica. De traer a creación la tierra, los cerros y todas esas cosas. Las montañas. Los ríos. De traer a creación. Ve usted el zodiaco. Estrellas. Las soles. Y bueno. Es el mundo celeste. Pero. Pero los potenciales de él con ella. Cuando la vio en esa condición. Cuando la vio. Piénselo. Sin opción. Lo dio todo por ella. Nadie me quita la vida. Dijo. Nadie me obliga. Yo mismo la pongo. ¿Por qué hizo un plan? ¿Por qué el plan de redención? ¿Por qué? ¿Se da cuenta? Porque la vio a ella. En una condición terrible. Y él. No se queda con los brazos cruzados. ¿Por qué ha sido así? Para. Aquella. Novia. Que va a irse con él. También. Sus ojos serán abiertos a verlo a él. En una condición donde él esté en necesidad de ella. ¿Por qué? Esa necesidad de ella. Nadie más lo podía hacer. Él era el único que podía hacerlo. Porque nadie más nos amaba. Y nadie más podía bajarse a nuestra condición. Caída. Se dejó su gloria. Se despojó. Vino a la condición de hombre a la que estábamos. Para poder pagar el precio. Para ser el pariente. Para pagar el precio de nuestra rendición. Entonces dice. Ella. Y el Espíritu Santo le dice. Toma tu pluma y escribe al profeta. Dice. Di. Los miembros de la novia. Los que serán los miembros. Los que entrarán. De la novia virgen. Le amarán. ¿Cuál es la relación? Le amarán. Cuando usted ve en condición terrible al que ama. Observe. Observe nada más. Lo natural para que usted vea. Y examine. Cómo debe estar su corazón. Y cuando no lo está. Entonces caminará con esa decisión. Se propondrá en su corazón. Caminará hasta obtener eso. Caminará. Y ya sabrá por qué caminar. Porque sabrá. Eso. Eso es todo. Si llega ahí. Llegó. Si toca eso. Listo. Eso es todo. El diosier dijo. Si toca eso. Ya está. Cuando Daniel se propuso en su corazón. Eso era todo. De ahí en adelante. Ya era indestructible. Dios por él. Ahora quien contra él. Entonces. En esta hora. Mire. Dice el profeta. Nos narra de esta muchacha. Que tenía una madre allá. Y fue a estudiar a la ciudad. Y cuando regresó a visitar a su mamá. Venía con una amiga. Y bueno. La mamá estaba con su rostro desfigurado. Cuando iba en el tren. Dice que su mamá estaba ahí. Esperándola que llegue. Pero ella se había olvidado tal vez. De esa situación de su rostro. Cuando de pronto. Pasa el tren. Y por la ventana mira. Y la amiga le dice. Mire. Esa mujer tan horrible. Uy. Y aparece un monstruo. Qué asco. Esa mujer. Qué horrible. No quería acercarme a ella. Nunca. Y ella. Y era su madre. De la otra. Y la otra se acomplejó. Y se avergonzó. De esa clase de madre. Y cuando bajaron. Bajaron la mamá. No te conozco. No sé quién serás. Y el chofer vio eso. El chofer conocía. El chofer se bajó. Y lo jaló de la mano. ¿Qué te pasa? ¿Menosprecias tu madre? ¿Por qué está así? Déjame decirte. Yo lo conocí a tu madre. A tu edad. Era diez veces mejor que tú. Más hermosa. Más bonita. ¿Ve? Pero un día. Tu pequeña bebé. Tu mamá se había ido a trabajar. Por ahí a lavar. Tal vez un poco allá. A la esquina. Y tu casa se encendió. Todos salieron. Todos estaban la casa cayendo. Todos estaban llorando. Pobre niña. Tú estabas adentro. Cuando la mamá llegó. Mi niña está adentro. Dijeron. No hay nada que hacer. Nadie se iba a arriesgar. Ni bomberos. Ni nada. Pero ella dice. El profeta cogeó su pequeño delantal. Que estaba mojado. Era su hija. Era su ser amado. Sin pensar en lo que le puede pasar a ella. No. Ella no estaba en peligro. Era lo que amaba. Se expuso al fuego. Protegió a su pequeña. Desfiguró su rostro. No le importaba. Lo dio todo por esa pequeña niña. Amor Filio. Humano. Mire las cosas que logra. Se le pide tanto. Dice. Escribe estas cosas. La relación de ella con él. La relación de la novia. Con Cristo. Es de esta manera. Ella le amará. Tiene sus potenciales. ¿Cuáles son los potenciales? Piénselo como nos vio a nosotros. ¿Quién se iba a arriesgar? ¿Quién se iba a exponer a todas esas cosas que él se expuso? Teniéndolo todo. Pudiendo evitarlo todo. ¿Sí? La mamá pudiera pagar que alguien vaya. No. Era su hija. ¿Ve? Entonces, de esa manera, ahora, ella parecía horrible y fea. Y ella ya no lo quería amar. ¿Qué es? Jesús, después que él ha hecho el gran bien con nosotros, él va a aparecer ante usted a alguien que la gente le insulta. Que la gente lo menosprecia. Alguien desesperado. Alguien que nadie le da agua como a los camellos. Alguien sediento y tal vez sacaba la lengua. Tal vez la mía en la arena donde le se regó el agua. Tal vez. ¿Sí? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo se dio cuenta que estaba de sed? Ella tuvo que darse cuenta. Eso no es una historia. Ese es el punto donde nosotros nos encontraremos siendo el cuerpo, miembros del cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo novia. Entonces, el profeta dice aquí. Los miembros de la novia virgen le amarán y tendrán sus potenciales, los de él. Así como él. Se las usó a ese fuego, a algo más peor que todas esas cosas. A los insultos. Ella tiene los potenciales. Por él. Por el que ama. Por el que la relación entre él es amor. Y si amor filio, mire lo que hace esta mujer con su hija. ¿Sí? ¿Qué tal amor? Amor humano. Hace eso. Pero ¿qué tal el amor de la novia para su señor? Por eso se da cuenta en las edades como la gente se lanzaron a los leones. ¿Se dejaron crucificar en cruces romanas y se han masacrado más de 68 millones? Sin la luz que usted tiene. ¿Sí? De nada vale fanfarronear en esta hora. En esta hora el creyente caminará buscando hallar esa realidad. De amor apasionado por él. Porque ha sido creada para eso. Mientras no trabajemos por eso y no lleguemos a eso. No hay forma de ir allá. No hay forma de operar correctamente. No hay forma de tener éxito. Porque no hemos sido creados para vivir fuera de ello. Dijo yo le haré una ayuda para él. Para él. Para él. Nadie más. Pero esa para él. No el león. No las bestias. No el mar. Pero ella. Entonces. Repito. Los miembros de la novia virgen. Le amarán. Y tendrán sus potenciales. Porque él es su cabeza. Y todo poder le pertenece a él. Ellos están sujetos a él. O como buscarán sujetarse. No a Babilonia. Pero a él. Se propuso en su corazón eso. Por eso nada tomará lugar en usted que no sea propuesto en su corazón. Pero cuando empiece a mirar estas cosas por la palabra de Dios. Aquello por lo cual hemos sido creados. Aquella respuesta. Cuando nosotros encontramos con Dios. ¿De qué manera lo vamos a encontrar? No lo vamos a encontrar. Ve usted como alguien. Oye que poderoso. ¿Cuánta plata tiene? Dame. Así se va la denominación. Mire un solo tipo de la novia. A ver si se fue. Dame. Dame David. ¿Qué te puedo dar? Sí. David dame hospedaje en tu gran palacio. Entra a la cueva. ¿Dónde están las camas? Búscate una piedra ahí de cabecera. No ni el aire acondicionado. Espera la noche. Ahí hay buen aire acondicionado. Terrible frío. Quiere un poco de calor. Tal vez se le decía. Pero en el día. Ahí viene un poco de calefacción. 40 grados. En el día. A veces bajo cero en la noche. Sí. O queremos. ¿Dónde está David a la ducha? Esperen cuando lleva y podrán ducharse. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Ningún tipo fue. No lo vieron. Pero mire el mundo hoy. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que la unión? Ve usted. Piénselo. No va a funcionar nunca cuando es por recursos. No va a funcionar. Oye. Mira lo que tengo. Cásate conmigo. Mira lo que tengo. La plata que tengo. Eso no va a funcionar. O el hombre. Mira esa mujer es bonita. Solo por eso. No va a funcionar. ¿Cuál es la relación en la que debe venir? Entonces dice. Ella lo amará a él. Él es su cabeza. Ellos están sujetos a él. Son los miembros de la novia. Así como los miembros de nuestro cuerpo. Están sujetos a nuestra cabeza. Escucha esto. Note la armonía entre el padre y el hijo. Jesús nunca hizo nada. Sin que primeramente fuese mostrado del padre. Él dice. Estaba mostrando esa relación. Para mostrar nuestra relación con él. Entonces. Esta armonía. De él con la palabra. Habría ahora de existir. Entre el novio y la novia. Oh hermano. Todo lo que él hizo. Era porque nosotros lo necesitábamos. Ahora viene ella. Y le dice. Ahora que necesitas. Entonces. Dice. Él le enseña a ella. Su palabra de vida. La cual ella recibe. Y nunca la duda. Así que nada le puede dañar. Ni aún la muerte. Porque si la simiente fue sembrada. El agua la hará brotar de nuevo. Aquí está el secreto. Dice. Aquí está el secreto. El párrafo 67. Aquí está el secreto. De esta cosa. La palabra. Está en la novia. Así como estuve en María. Entonces dice. La novia. Tiene la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque ella sabe. Ella sabe. Lo que él quiere que se haga con la palabra. Ahora hay un punto. ¿Sí? Entonces la palabra ha sido la de la novia. ¿Por qué? Porque dice. Ella sabe. Lo que él. No lo que yo. No lo que el líder. No lo que la religión. Pero lo que él quiere que se haga con la palabra que él me dio. ¿Qué hago con ella? ¿Qué hiciste con esa palabra? Le estudié. Conocí el plan. Y entendí. ¿Ve? Que ese era el pueblo de Dios. Y que yo debería estar de su lado. Que debería. Si tengo una posibilidad de hacer algo por ellos. Dios le dio la posibilidad a Rab. A ver. Muestra con hechos. ¿Qué crees? ¿Cuáles eran los hechos reales de la fe? Puso su vida. Completamente su vida por él. Entonces Eliezer dijo. Este es el secreto. Este es el secreto. Si yo le digo. Dame. Me da agua a mí. Pero no a los camellos. No pasa nada. Pero. Si aquí a la doncella. A quien yo dijere. Baja tu cántaro. Te ruego para que yo beba. Y ella respondiere. Bebe. Ella. Ella. Yo no le voy a pedir para los camellos. Se da cuenta. Donde opera la novia. Donde. Oh hermano. Donde no se le pide. Ella decide. Por eso. La fase final. Usted no va a ser obligado a eso. Usted la tiene que hallar. Entonces el profeta dice. Este es el secreto. Dice el Espíritu Santo. Dice. Dios le dio su palabra. Con un propósito. Que ella descubra. Que ella descubra. La necesidad de él. La condición. En la que él está. A ver. Y ella. Pueda saber. Porque tiene la mente de Cristo. Ella pueda saber. Qué hacer. Rebeca. Tendría que descubrir. Que los camellos estaban de sed. Dijo. Yo no lo voy a decir. Dijo. Le sed. Si yo le dijere. Baja tu cántaro. Te ruego. Que yo beba. Y ella respondiere. Ve aquí. Bebe. Y también daré. De beber. A tus camellos. Y ella respondiere. Daré a tus camellos. Entonces. Que esta sea. La que tú has destinado. Para tu siervo Isaac. Y en esto. Conoceré. Que habrás hecho misericoria. Con mi Señor. En esto. Hoy hermano. Escuche esas cosas. Cuando nosotros miramos. Y decimos. Yo. 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 Yo estoy agradecido. Por la misericordia de Dios. Para mí. Bien. También hay misericordia de usted. Para él. O no. Yo estoy agradecido. Por el amor de él. Para mí. También debe haber amor. En la novia. Hay amor para él. Yo estoy agradecido. Por la gracia de él. Para mí. Gratis. Sin que lo merezca. Sin que me lo pida. Sin que yo lo pida. También hay gracia de ella. Para él. Todo. Lo que hay. Hace él por ella. Ella hace por él. Observe. En qué condición estaba. Acaso no dijo Jesús. Hoy. Hoy pueden hacer conmigo lo que quieren. Pero un día dijo. Ya no me dejarán ser entregados. Ya no me dejarán morir. Rabno lo dejó morir a ellos. Un día Jesús se paró y dijo. Tengo sed. Lo llevaron vinagre. Pero un día. En la forma de camello. Se paró. Y dijo. Tengo sed. Y ahí apareció una que no le llevó vinagre. Aleluya. Profetizando hasta ahora. Toda la situación difícil. De su primera venida. De su crucifixión. Los tipos muestran. Que la novia dirá. Es agua que tú deseaste. Y no te lo dieron. Yo te lo voy a dar. ¿Sí? Oh hermano. Dios profetizando. Esos pies sucios que no te lavan. ¿Ve? Y no te honran. Yo voy a lavar tus pies. Ese beso que no te dan tal vez. En la mejilla. Yo te lo voy a dar en tus pies. Todo. Esas son profecías. Dios está mostrando en su Biblia. ¿Para qué ha sido creada la novia? Con respecto a su. Novio. Será una ayuda idónea para él. Y la Biblia empieza a revelar sus necesidades. El necesitado en la casa de Simón. Es una profecía que sí estaría. En la casa de Simón. Hay un. Ese Simón de allá. Solo era una profecía del gran Simón acá. Él estaría de sed. Sí. Allá en la cruz. La cruz de allá. Solo era una profecía de la cruz de acá. Y la vinagre de allá. Solo no sería una profecía. Llegará la gente con su vinagre. Usted dirá. No. Tranquilo. Te preocupes. Aquí llego. Soy la Rebeca. Llego con el agua correcta. Y los camellos. Oh, hermano. Ve. Cómo esos camellos disfrutaron. Cómo esos camellos calmaron su sed. Y eso se maravilló. Dijo Señor. Dame una buena. Hallar. Una buena novia. Aleluya. Un buen encuentro. Esa oración será respondida. La novia propone en su corazón. Voy a ir a la palabra de Dios para examinar. Las necesidades de él. La situación difícil de él. Las circunstancias adversas. O cree que él no tiene sentimientos. Él no siente nada. Mire el tipo de David. Tipo. Tipo de. David tipo de Cristo. Mire lo Cristo. Tipificado en David. Lloraba. La situación de cada día. En la que él se encontraba. Perseguido. Sin agua. Y todas esas cosas. Ese es Dios. Revelando. Cómo él se siente. Y el profeta dice. Cuando captaron su deseo de que quería agua. Él se puso a llorar. Se fue solo a llorar. Cada vez que quería llorar se apartaba. Pero lo amabantando. Aquellos que tipificaron. Aquellos que tipificaron la novia. Que lo amaban tanto. Que tan despacio se acercaban. Que podían oír lo que él pensaba. Que podían oír lo que él deseaba. Ella sabrá lo que debe ser con la palabra. Ella dirá la palabra de Dios. Para cada día descubrir su deseo. Descubrir su necesidad. Descubrir. Sus circunstancias adversas. Y ella. Lo sacará de esa realidad. Mala. En la que él está. La mala realidad en la que él estaba. En la casa de Simón. La situación difícil que estaban los camellos. La situación difícil que estaban estos dos espías. El angelico. ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Daniel captó la hora. Captó esa hora. Dijo. No. Para mí no será más grande. Nebucodonosor. Me rehúso. Así me cueste lo que me cueste. Y se expuso. Más adelante Dios le dio la posibilidad. A ver. Si no te avergüenzas de mí. ¿Me voy a casar con alguien que se avergüenza del novio? ¿Eh? Piénselo. Si me quiero casar con alguien. Es horrible. Pero tiene dinero. Solo que no me vean. No más que andar contigo. ¿Ve? ¿Se da cuenta? La gente quiere lo que Jesús tiene. Y la gente va por lo que Jesús tiene. La novia es diferente. La novia. No toma la palabra y busca. Lo que él tiene. Para ella. Ella busca. Lo que ella puede. Para él. Ese es el secreto. La palabra de la novia. Tendrá la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que ella sepa. Lo que debe hacerse con la palabra de Dios. Por eso vemos hoy. Religiones. Burladores. El burlado. El insultado. El menospreciado. El deshonrado. Por eso Dios le colocó como joven. Para que usted abra los ojos. Señor. ¿Cómo te tratan los jóvenes? ¿Cómo te tratan los de mi edad? Mírenlo como lo tratan. ¿Te quieren dar vinagre otra vez? No te preocupes. Yo vengo como Rebeca con agua verdadera. Vengo como los guerreros gentiles con verdadera agua. Aleluya. Uno tiene que caminar con un propósito. Caminar. Él no venía pensando en lo que él es y lo que él tiene. Él venía examinando la necesidad de la novia. Se despojó de todo porque ella necesitaba. Ella dijo ¿en qué condición me necesita ella? Isaías 53. Me necesita en esa condición. Como un cordero. Para matadero. Me necesita en una condición. Menospreciado. Sin hermosura. No amado. Rechazado. Torturado. Cavado en la cruz. Escupido. Burlado. Pero ella lo necesita. Y él fue. Porque pobrecito no tenía quien lo defienda. La novia también hoy. Ve. Se despoja. Porque ella puede hacer. Daniel decide. Teniendo él. Teniendo él. Juventud. Teniendo él. Una vida joven. Teniendo él. Poder. Riqueza. Dinero. Opción de romper su vida. Y de pasar su jornada terrestre. Ve. En inmoralidad. En todas esas cosas. O como un hombre común. Pero él entendía. Esta. Esta posibilidad. Del polvo. De la nada. Dios me saca. Nadie no me ha sacado. Este no es Nabucodonosor. Este no es Nabucodonosor. Este quien me está dando. Esta oportunidad. Es Dios. Y yo. No me voy a quedar con los brazos cruzados. Aquí en un mundo. Donde nadie piensa en él. Donde nadie se habla de él. Donde nadie respeta a él. Donde se honran dioses paganos. Donde se honra lo que no merece ser honrado. Donde se deshonra lo que merece ser honrado. En este mundo donde nadie opta por él. Donde nuestros hermanos israelitas se rinden. Donde todos se adecúan a las circunstancias. Yo. Yo propongo en mi corazón. Vivir diferente. Ser diferente. Actuar diferente. Aleluya. Lo que él quiere que se haga. Yo lo haré. Como él quiere que yo viva la vida cristiana. Lo haré. No importa si le gusta o no le gusta a alguien. No importa si a alguien le molesta. Que yo sea un fanático de la palabra de Dios. O el compañerismo. La fe. O de repente le dirán extremista. Le dirán lo que sea. Pero que es. Si tengo que ser desfigurado por él. Si tengo que ser. Ve usted. Oh hermano. Esta mujer desfigurada por su pequeña que amaba. La relación. Dijo. Este es el secreto. Ella le ama a él. Y el te amo de él. Vemos como él dijo te amo. ¿Cómo le va a decir a ella te amo? Sí. Es la misma respuesta. Por eso mire Cantares. Lo que él habla. Ella también le habla. La misma respuesta. Él nos mostró su amor. Mire cómo lo hizo. Mire los tipos. De la novia. Cómo actúan. Rebeca. Dijo. Esta es la mujer. ¿Qué será? A esta yo la rebelaré. Por eso mucha gente no llegará a esa fase. Mucha gente caminará. Pensando. Que le están pegando el blanco. Pero caminarán. Buscando lo que él tiene. Para su favor de ellos. Pero hay una novia que caminará. Buscando. Lo que yo tengo para él. Tal vez unas manos. Tal vez una voz. Tal vez unos oídos. Tal vez unos pies. Tal vez ánimo. Lo que yo tengo. Para él en esta hora. Ese era. Los guerreros gentiles de David. Ese era Raab. Ese era Rebeca. Aleluya. Ese es cada tipo de la Biblia. ¿Se da cuenta? Por eso que es. Caminamos nosotros. Con una proposición. En nuestro corazón. Con una determinación. En nuestro corazón. Saber cada momento. Estar atentos. A lo que él desea. En esta hora. Ahí. Está el secreto. Ahí está el poder. Cuando ella diga. Le voy a dar a tus camas. Agua. No se le pide. Pero va a haber la necesidad. Entonces dice. Ella sabrá. Lo que quiere. Que se haga con la palabra. Miramos en la palabra. Nadie nos pide. Pero usted mirará en la palabra. La necesidad de esta hora. Tal vez dirá usted. Yo no tengo una gran voz. Pero voy a ser. Voy a ser. Un cantante para el Señor. No como a mí. Se me entoga. Como él lo necesita. Voy a ser un músico. Como él lo necesita. Un predicador. Como él lo necesita. Mucha gente se asusta. De subir a Púlmito. Porque saben. Las exigencias de ello. Y se asustan. Pero si usted tiene un don. Se lo hará. Diferente a los que lo hacen. Por el beneficio que hay. Por la honra tal vez. Por el poder. La novia viene diferente. Miren estos tipos. No se le pidió. Y Rebeca. Dice la Biblia. Que ella actuó. Aquello que no se le pidió. Vio la sed de los camellos. ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Esto. Dijo. Si ella hace eso. Entonces. Esa sea. Esta. La que tú has destinado. Para tu siervo Isaac. Entonces conoceré. Que has hecho misericordia. Con mi señor. Oh hermano. Dice el versículo 19. Cuando ella acabó de darle de beber. Aliezer. Dijo. También para tus camellos. Sacaré agua. Hasta que acaben de beber. Qué determinación. Qué determinación. Mire. El libro de Ruth. Solamente estamos haciendo un. Usted ya irá más profundo pues. Si le interesa. Si es la novia. Usted tomará la palabra de Dios. Examinando. Su necesidad. ¿Se da cuenta? Solo la novia. Solo los tipos de la novia. Tenían ojos para ver su necesidad. Dijo. Solo la que será la novia. Verá la necesidad de los camellos. La que no va a perecer. La que va a evitar el juicio. Va a ver la necesidad de Cristo. Tipificado en otros dos espías. En Jericó. ¿Se da cuenta? Entonces. Dice el libro de Ruth. Capítulo 1. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras. Noemino. Regresó de los campos de Moab. Porque oyó en el campo. De Moab. Que Jehová había visitado a su pueblo. Para darles pan. Observe. Usted mire. El trayecto. Dos caminan. Las dos. Mucha parte del camino. Caminan las dos. Oh. Dios dice. Ha visitado a Adopam. Bueno. Me voy a regresar. Bueno. Caminaron las dos. Salió pues. Del lugar. De donde había estado. Y con ella. Sus dos nueras. Comenzaron a caminar. Para volverse a la tierra de Judá. Las dos. Caminar. Juntas. ¿Sí? Juntas. ¿Ve? Esto no es tipo de la denominación. La denominación nunca ha caminado junta con la novia. ¿Sí? En los días del profeta lo era. ¿Ve? Pero en este día. En este día. Juntas. Ahora dice el versículo 8. Y no de mí dijo. Sus dos nueras. Una parte del camino. El sermón viene ahí. Sena. Este tipo de sermón. Este tipo de entendimiento. Andad volvemos cada una a la casa de su madre. Que va con vosotros misericordia. Como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Nos conceda que va que haya y descanso cada una en la casa de su marido. Luego las besó y ellos ha dado su voz y lloraron. Un sermón viene ahí. ¿No les conviene ir conmigo? Mejor les conviene pensar en ustedes. Les conviene pensar en su futuro. Les conviene pensar en sus necesidades. No les conviene seguir conmigo. Lloraron. Y dijeron. No. Ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Entendían lo que es el verdadero pueblo. Lo que es el verdadero Dios. Noemí respondió. Volveos hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Este es el punto. De esta decisión. Ruth llegó a donde. Llegó. Dijo. No hay opción para ustedes. Primero. Posiblemente se queden sin marido. Posiblemente. Ve. La situación sea adversa. Muy difícil. Volveos hijas mías. Idos. Porque yo ya soy vieja para tener marido. Aunque dijese. Esperanza tengo esta noche. Y estuviese con marido. Y aún dice a los hijos. ¿Habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No hijas mías. Mayor amargura tengo yo que vosotras. Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. La situación es difícil. Primero no va a haber matrimonio para ustedes. Tal vez dijeron vamos acompañándolo a ella. Y ella. Bueno. Ella no tiene hijos. No tiene esposo. No tiene nada. Pero allá nos casamos. Y ya está. Seguro que eran hermosas. ¿Ve? Pero les quita la última opción que tenían. Y si me acompañan. Dicen. No va a haber posibilidad de matrimonio allá. Va a ser difícil la situación. ¿Se da cuenta? Entonces. Alzaron su voz. Y lloraron. Hasta ahí juntas. Y orfa besó a su suegra. La Ruth quedó con ella. ¿Cuándo se les dice? Si ustedes quieren seguir. La situación se va a poner muy difícil. No hay buenas cosas para ustedes. Piénselo. Ahora yo estoy necesitada. La mano de Jehová ha salido contra mí. Mi condición es difícil. Ellas. Ambas están viendo. Ambas están viendo. Una orfa triste. Una orfa herida. Una orfa. Ve usted. Que la muerte la ha visitado. Ve. Sin hogar. Sin esposos. Sin hijos. Pobre. En miseria. Ambas ven eso. Ambas. Y ambas tienen la posibilidad. A ver qué hacen por ella. Entonces la situación se pone difícil. Ven la situación adversa. Oh hermano. ¿Se da cuenta? Dios ha permitido en esta hora. Todos ven. Todos ven. La situación fría y formal. Y el amor hacia Dios y a su palabra casi no existe. Todos ven eso. Pero solo una. Tomará la decisión de no quedarse con los brazos cruzados. No se quedará con los brazos cruzados. La otra sí. Dirá que otros lo hagan. Por ahí Dios lo ha ayudado a ayudar. Y a su gente lo ha ayudado a ayudar. No se ha de morir. Alguien a tener misericordia. Alguien aunque sea. Bueno. Pero si no hay futuro para mí. Si no hay nada para mí. No. No voy. Mucha gente sigue a Dios. De esa manera. Entonces. Alzaron su voz. Su voz lloraron. Orpo besó a su suegra. Marrut. Se quedó con ella. Entonces. Observe. No. Y me dijo. Tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Mostrando que el retroceso termina siempre en denominación otra vez. En trinitarismo. Vuelvete tras ella. Vuelvete. Se da cuenta que no son obligadas. Se da cuenta que esta fase es decisión de ella. Es. Gracia y enseñanza de Dios. Demostrarnos. La necesidad de él. Ver un Cristo en necesidad. Eso es lo que vieron. A un ungido necesitado. Un ungido en pobreza. Cuando vieron a David. Es lo que vio Raab. Esa necesidad. Es lo que vio Rebeca. Esos camellos necesitados. Es lo que ahora ve Ruth. Una mujer necesitada. Y le dicen. Mira. Regrésate. No te conviene. ¿Qué vas a ganar conmigo? No hay nada. La ira de Dios ha salido contra mí. Vuelvete tras ella. Anda con ella. Respondió Ruth. Escuche. El Espíritu Santo registrando esto. No me. Ruegues que te deje. Mi parte de ti. Porque donde quiera que tú fueres iré yo. Y donde quiera que vivieres. Viviré. Escuche esto. Tu pueblo. Será mi pueblo. Y tu Dios. Mi Dios. Porque es que lo sigue. Por el pueblo. De a quien ella es. Y por el Dios. Que le había hablado. No por los dioses. Tenía entendimiento. Del verdadero Dios. Y del pueblo. De Dios. Que es la novia. Entonces. No me pidas que te deje. Quiere unir su vida. Voluntariamente. Alguien que no va a sacar nada de ahí. ¿Sabe cuál es la clave? La clave es buscar. No cuánto yo saco. Sino cuánto él saca de mí. Entonces. Ahí está la ganancia para usted. Fuera de eso. No hay éxito en la vida cristiana. Fuera de eso. Solo es una rutina religiosa. Y nos damos cuenta. En cada tipo. Nosotros lo estamos viendo. Uno. Son todos los tipos. Que hablan de la novia. La misma regla. En el mismo punto. Aleluya. ¿Se da cuenta? Dice. Tu Dios mi Dios. Donde tú murieras moriré. Ahí seré sepultada. Así me haga que vaya un meñada. Que solamente la muerte. La separación entre nosotras dos. Unir su vida a alguien. Piénselo. ¿Quién se la quería? ¿Quién quería defender. Esos dos espías. ¿Quién? ¿Quién veía? En esa hora. Porque todos los que vienen a Dios. Han sido bombardeados por el enemigo. Para que su visión sea opacada. Para que vengan por necesidad. Eso lo descalifica. De ser el tipo. De la novia. Porque la novia. En cada tipo. Está mirando. No. Lo que ellos necesitan. Muchos de nosotros. Venimos solamente. Buscando nuestras necesidades. Seguro que la tenemos. Pero el suplir. De nuestras necesidades. Están en buscar. Suplirlas de él. Porque la ley. La regla de Dios es. Haz con otros. Lo que quieres que se haga contigo. Busca el reino de Dios. Y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. ¿Dónde está nuestro éxito? ¿Dónde está nuestra bendición? En tener un ojo tan fino. Para mirar. Más detalladamente. Lo que él necesita. Por eso dijo. No entraré el que me dice. Señor, señor. Pero el que hace. La voluntad. El deseo. La determinación de él. ¿Qué ha determinado Dios? Para la novia. Aquí está lo que él ha determinado. Él lo ha escrito. Lo ha revelado. Lo ha escrito. Aquí en la vida de Ruth. En la vida de. De Rab. En la vida de. De Rebeca. En la vida de. En la vida de cada tipo. De la Biblia. El que hace. La voluntad. ¿Por qué? ¿Ve? No puede haber una unión ilegal. No puede haber. Dijo el profeta. Si usted no se ama lo suficiente. Que puede estar. Uno en el pueblo norte. Otro en el pueblo sur. ¿Ve? Para tener tanta confianza en el uno y el otro. Mejor no se casen. Dijo. No va a funcionar. Pero eso es. ¿Ve? Dios mostrando. Que el matrimonio al que él va a ir. Va a ser amor mutuo. Y él ya lo mostró. Ahora está esperando que aparezca. Esa novia que lo ame a él. Aleluya. No. Solo por lo que él tiene. Pero que lo ame. De la manera que él nos amó. Aleluya. ¿Ve? Él no murió cuánto. No nos vio grande riqueza en nosotros. Pero mire lo que hizo. Entonces es igual. Dios está mostrando. Que él se presentará. Piénselo. Como alguien aparentemente pobre. Alguien en desgracia. ¿Alguien ve usted que no tiene nada que no ayude? Cuando le dijo el ministro. Quiso dijo. Quiero ser un ministro. Bueno. Le dijo. Mira. Las zorras. Tienen cuevas. Las aves nidos. Mira. Acá no sé. Pues cómo lo vas a pasar tú. Que así es la cosa. No es tan. No es. Hoteles de cinco estrellas. No. Acá nos quedamos en cuevas. Menos que cuevas. Menos que el nido en la ave. La ave en su nido. Esto es muy difícil aquí. Aquí el ministerio es muy, muy difícil. Aquí es todos los días tal vez. Y todos los días no vas a predicar como el profesor su horario de clase y se va. No. Dijo. ¿A qué día y noche? Y sin comodidades. Sí. Bueno. No hay nomás gracias. Quería ser un ministro. Pero cuando se le presentó la situación adversa. ¿Se da cuenta? Hay la gente que quiere ser ministro. Porque dice. De esa manera serás el esposo de la iglesia. Y te harán la honra de que la iglesia es tu mujer. Y que te servirán. Y te atenderán. Y todo por el estilo. Sí. Entonces cualquiera quiere entrar ahí. ¿Eh? Pero es el engaño del infierno. Pues hermano. Eso no engañó al hijo. El ministerio no es así de simple. ¿Ve? Pero aún quiere decir. Veraderos creyentes. Veraderos hijos de Dios. Veraderos ministros. Del evangelio puro. Son gente. Que no tiene apetitos de honra. No tiene apetitos de comodidades. Pero lo hacen. Como lo hizo aquí cada tipo. De ellos en la Biblia. A eso añadirá. ¿Qué grandes cosas añadió Dios a Rebeca? Ella no lo hizo por el dinero de Isaac. Ni sabía. Ni sabía de quién eran esos camellos. Ella no lo hizo por la riqueza de Isaac. Piénselo. Rumo lo está haciendo. Por la riqueza de Bojos. Aleluya. Ravno lo está haciendo. Hoy hermano. Por matrimonio con Salmón. Ella solamente. Ve la situación. Y tal vez pensando. Que tal vez no iba a sobrevivir a esa decisión. Tal vez la iban a descubrir. Cuando sobrevivió. Entonces el entendimiento vino. Aleluya. Cuando Ruth. Seguro. Qué difícil la pasó. Pero si da cuenta dónde llegaron. Fue un punto. Si en Daniel. Si en cada profeta. Si fue un punto que determinó el resto de su historia con Dios. El resto de su realidad con Dios. Determinaron en su corazón. Determinó en su corazón Ruth. Determinó en su corazón Rebeca. Determinó en su corazón Raab. Determinó en su corazón cada tipo en la Biblia. Nosotros debemos determinar en nuestro corazón. Cómo movernos en nuestra vida cristiana. ¿Por qué buscamos? ¿Por qué venimos al servicio? ¿Qué estamos buscando? Recibir de la palabra de Dios. ¿Qué? Ah Dios dice tú eres mi supernovia. Te amo bastante. Te voy a bendecir y te voy a dar esto. Aleluya. Por eso vengo. Me ha dado tanto dijo Daniel. Que pudiera estar allá. Con la rata. Con las cucarachas. Agonizando. Enfermo y tanta cosa. Ya me dio tanto. Ya nos dio tanto. Libertad religiosa. Compañerismo. Que. Oh desesperante. Deseo de honrar. Lo debiera ser al ver cada hermano. En diferentes lugares. El respeto. La palabra de Dios. Y todo por el estilo. Que compañerismo. Recuerde. Esta es la hora. Donde cada uno debe caminar. Con un propósito en su corazón. Si no fuera por él. Satanás se hubiese ensañado con nosotros. Si no fuera por él. ¿Cuál sería. Terrible la situación nuestra. Porque él honra a su gente. Pero no a los que no le sirven. ¿Ve? Y él si sabe. Quién es quién. ¿Ve? Pero porque cree. Que todavía podemos vivir aquí. En el mundo de él. Y por más. Que buscaban quebrar a Daniel. No podían. No era. No era. No era. La bondad del rey de Babilonia. Era Dios. Entonces. Cuando vemos a nosotros. ¿Ve? Muchas. Muchos golpes. Muchas enfermedades. Que pudieran acabar con nosotros. Muchos tantos malestares. Muchos tantos cosas erradas. Y Dios nos saca adelante. Y nos hace avanzar. Y nuestra jornada terrestre. La pasamos. Ve usted de una manera. Impresionante. Comparado con los dos mil años. De iglesia. ¿Qué actitud? ¿Qué respuesta debe haber. En nuestro corazón. En esta hora. Mire la respuesta de Daniel. Mire la respuesta. De cada tipo aquí. Dios. Me dijo esta mujer. ¿Quién es el verdadero Dios? Me dijo esta mujer. ¿Quién es el pueblo? Con el cual este Dios. Tiene pacto. Quiero ese pueblo. Quiero ese pueblo. Mi pueblo. Quiero ese Dios. Mi Dios. Pero no tengo nada. Moriría a tu lado. Valoró. No lo que tenía. Naturalmente. Valoró la enseñanza. Que ella le dio. Valoró la palabra. La instrucción. Más. Que cualquier cosa. De esta tierra. Estos son los tipos. De la novia. De este día. Aleluya. Y va a tomar. Lo tremendo. Lo impresionante. Es que va a tomar lugar. Va a cumplirse. No hay nada. Que pueda evitar. El cumplimiento. De estas cosas. Porque cielo y tierra. Pasará. Pero no. Lo que la palabra de Dios. Ha determinado. Dios mismo permitiendo. Si tu situación adversa. Que pudiéramos traicionarlo. Ve. Va a haber propuestas. Se da cuenta. Traicionó a esa fe. Orba se fue. Judas se fue. Ve. Se da cuenta. Que se avergonzaba. Nicodemo. Le daba vergüenza. Encontrarse con él. ¿Va? Dios mismo permitió. Que hablaran de él. De lo peor. El hijo de fornicación. Y esto. Dios mismo permitió. Para que todas esas mentiras. Se le sacuse. Se le ensuciara a él. Para que el que se identifica. Oh hermano. No lo hará. Por lo que dice la gente. Lo hará. Por lo que saben. Por revelación. Que él es. Lo mismo hoy. Es el encuentro con Dios. Que tendremos. Ve. Será difícil al principio. Ve. Pero eso es aquello. Para lo cual el creyente. Está diseñado. Es aquello. Por lo cual el creyente. Puede tener éxito. De su relación con Dios. Mira la determinación. Rápidamente leamos. Nada más. Aquí el libro de Esther. Dice el versículo. El capítulo 2. Y el versículo 15. Cuando le llegó a Esther. Oh hermano. Su tiempo. Ella. Ella. La pasaba bien. Pero ella entendió también. Ve. No estaba ahí. Por algo casual. Sí. Porque tenía un tío. Que le enseñaba. Que Dios tiene control. De todas las cosas. Más adelante miramos. Cuando le dice. No has llegado al reino. Por cualquier cosa. Has llegado para esta hora. Has llegado por una razón. Esa era la enseñanza que tenía. Que cada situación buena. No es el diablo. Ni son los buenos hombres. Cada situación buena. Viene de Dios. Y cada situación mala que venga. No le eche la culpa a Dios. Es el diablo. En algún punto. Tenemos que haberle abierto la puerta. Muchas veces consciente. Otras inconscientemente. Pero cada vez examinar. Señor. ¿Dónde está? ¿Dónde hay que corregir la situación? Para que de esa manera. El diablo salga. Por el cielo. Entonces ella. Cuando entendió. Dijo. No. Este no es el punto final. Por eso que ella entendió. Buscar quién. En este caso. Tipificado Cristo. Tipificado como Azuero. Uno. Azuero. Un rey deshonrado. Azuero. Ve. Un rey insultado. Que toda la nación. Se había enterado. De la deshonra. Que lo había hecho la reina. Es el Cristo de este día. Vemos la deshonra. Que el mundo. De millones. De denominacionales. Lo han deshonrado. Vemos. Vemos. Lo que vio Ester hoy. Un rey deshonrado. Por su reina. La séptima edad de la iglesia. La odisea. Echado fuera de escena. Fuera de su mundo. Se hizo su propia fiesta. Es lo que vio Ester. Vemos. Un rey. Que ha dado la posibilidad. Por gracia. Por amor. Por misericordia. A muchas vírgenes. Ha dado una posibilidad. De llegar al trono. Luego vemos. Que esas vírgenes. Se han ido en su propio banquete. En su propio gusto. Aprovechando las riquezas del rey. Aprovechando la riqueza del mensaje. Han hecho su propio gusto. Su propia decisión. Ella vio. Vio. Ester es. También. Y una reina que deshonró. Vio a sus compañeras. Las que tenían posibilidad. De ser la reina. En una acción egoísta. Malagradecida. Ingrata. Disfrutando. De acero. Pero no amándolo. Y ella lo sabía. Cóprate. Oye pero acero. No. Él tiene plata. Ella veía. Nada de amor a acero. Nada de gratitud. Un rey deshonrado. Un reino amado. Decidió. En su corazón. Y la Biblia lo registra. Todo tipo. Oh hermano. Va a estar a dos. Dijo el profeta. Dos o tres testigos. Pero tenemos toda la Biblia. El mismo. Enfasis. El mismo punto. Ve. Entonces. Dice. Cuando llegó a Ester. Hija de Abigail. Tío de Mardoqueo. Quien la había tomado por hija. El tiempo de venir al rey. Ninguna cosa procuró. Sino lo que. Dijo. Que gae. Nuco del rey. Guarda de las mujeres. Ella decidió. Ahora ella era joven. Ella se le dio riqueza. A ella se le dio la posibilidad. De pedir todo lo que ella quisiera. Pero mire la decisión. Fue la decisión de ella. Oh. Acaso no le dijo al mensajero. Por cuanto ha decidido. Escoger este camino. El camino angosto. Lo has hecho por tu propia elección. Que decisión más gloria. Has tomado. Mi camino. Entonces es lo mismo. Y por qué queremos. Tomar la palabra. Por qué. Que haremos con ella. Buscaremos. Ser profesionales. Expertos. En entender. La necesidad de él. Un rey. Piénselo. Que no iba a obligar. Que lo amen. Pero dice un rey. Que va a escoger. Lo que a ella le gusta. Y que es. No él no está buscando belleza. Él estaba buscando. Ve usted. Un carácter obediente. Sujeto al rey. Amor. El rey tenía todo. Pero no tenía quien lo ame. Quien lo respete. Quien lo honre. Quien lo obedezca. Tenía. Por amor. Pues si quería solamente obediencia. Tenía siervos. Tenía soldados. Tenía todo. Tenía dinero. Solo le faltaba una cosa. Alguien que lo ame. Ester vio eso. Ester vio eso. Y cuando lo amó. Buscó. Lo que a él le agrada. Porque amor. Solamente amor. No busca lo suyo. Eso es. Lo que Pablo enseñó. Solamente amor. No busca lo suyo. Solo aquel que ama a Dios. No estará buscando solamente. Ay. Tengo este problema. Tengo esto. Buscará. Qué problema tiene Jesús. Tengo esta necesidad. La novia buscará. Qué necesidad tiene Jesús. Tengo esta circunstancia difícil. La novia está buscando. ¿Cuál es la circunstancia difícil de él? El amor es recíproco. Habrá una novia que le responde a él. Como él. Nos habló a nosotros de su amor. Entonces debemos caminar. Con un objetivo definido. Debemos caminar. Bien determinados. Con una proposición en nuestro corazón. De reunirnos. ¿Por qué nos reunimos? ¿De qué cantar? ¿Sí? ¿De qué cantar? ¿De qué adorar? ¿Por qué reunirnos? ¿De qué predicar oír? ¿Cuál es nuestra necesidad? Porque Dios da aquello que nosotros buscamos. Nada podemos recibir aquello que no buscamos. Aquello que nosotros no estamos interesados. Nuestro caminar cristiano. Debe ser con un objetivo. Bien definido. Bien decidido. Bien determinado. Daniel se propuso. Y cuando él se propuso. Dios le abrió camino. Cuando usted se propone. Entiende. Lo que en esta hora debe caminar el cristiano. Buscando. ¿Ve usted? Entender la necesidad de Cristo. En David. ¿Ve? La persecución de Cristo. En David. Tipificado. La dura vida. En la noche. Que frío. Piénselo. Piénselo. Y como. Si tenemos. ¿Ve? A veces. A veces uno se queja. No dormir también. Pero mire. Comparado con lo que pasaba. David. Eso era. Mostrando Cristo. Como la pasaría. En el tiempo del fin. En su segunda venida. Justo antes del milenio. Después del profeta. Como Samuel. Un rey rechazado. Pero hay un pueblo gentil. Tipificando. Como la novia. Que lo amará. Luchará. Peleará por él. Y esa decisión. De luchar por él. Los hizo invencibles. Super guerreros. Gentiles. Ahí está el poder. Ahí está la gloria. Ahí está la diferencia. Ahí es el punto. Donde se marca la diferencia. Entre todos los demás pueblos. Y la novia de Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Si. Vemos. Todos esos tipos. En la Biblia. La condición. Ve. En la que se encuentra. Eso es lo que entendió. En esos días. Difíciles. Entendió Eliseo. Vio a Elías. Lo vio solo. Rechazado. Odiado por Jezabel. Jezabel ha dicho. Hay que matarlo. Nadie quería juntarse con él. Solo. Cuando el manto llegó a él. Oh hermano. Que vista. Eliseo. El tipo de la novia. La caminata de Eliseo. Y Elías. Es la caminata de Cristo. Y su novia. Y dice. Y míralo. Dice. Casi tienen el mismo nombre. Sí. Y caminaron. Ve usted. En ese compañerismo. En esa unidad. Lo dejó todo. No se fue a alguien. Porque le daba más riquezas. No vio en lo natural nada. Pero entendió. No hay quien lo sirva. No hay quien lo atienda. El profeta. Uno de los más grandes. Aquí en la tierra. Uno que realmente. Estaba desplegando el amor de Dios. A su pueblo. Rechazado. Sin que nadie lo escuche. Sin un lugar donde le den libertad. Para predicar. Todo. Jezabel había inundado. Todos los púlpitos. Jezabel mandaba en ese día. La religión jezabelina. No quería la palabra de Dios en escena. Mataba a los profetas. No quería la palabra de Dios. Como protagonista. Jezabel. Los púlpitos. Pero ahí. Apareció. Uno que marcó la diferencia. Uno que hizo historia. En el mundo de los vivos. En el mundo de la eternidad. Con Dios. Y quedó sus registros ahí. Apareció. Uno como Eliseo. Uno. Que lo dejó todo. No era pobre. No dijo. Voyme con Elías. Para comer bien. No, no, no. Dejó una super vida. Voyme con Elías. Para que me regalen buena ropa. Dejó una super vida. Para poder volverse un siervo. Nadie quería ser siervo. No. No dijo. Voy a pagar a alguien que te sirva. No dijo. Yo mismo voy. Yo mismo voy. Oh hermano. La decisión era tan tremenda. Porque el manto vino. La unción. La inspiración vino. Él pudo haber pagado. Tenía el dinero para pagar a otro. Que vaya a servir a Elías. Pero que es. Él sabía esa inspiración. Ese amor. Ese interés. No vino a otro. Y pagado no lo va a hacer bien. Oh hermano. Él lo dejó todo por ir a servir. A Elías. Ir a acompañarismo con Elías. Y ser ese tipo de la novia. Entonces él halló la doble porción. Entonces él halló poder vivificador. Entonces él. Ve usted camino aquí en la tierra. Con esa fe de rapto. Con ese poder resurrectivo. Él. El que tenía poder de resurrección. ¿Sí? Él. Mire lo que vio. Vio la necesidad. No vio. No vio las riquezas. No vio las grandes campañas. No vio los hombres de negocio apoyando. No vio un ministerio. No vio un ministerio poderoso humanemente. No vio un ministerio famoso. Vio uno que nadie quería no saber nada con él. Porque se asustaban de Jezabel. Sabían que era la verdad. Pero les temblaba la pierna sin identificarse con él. Y él tenía los recursos para llevarse una gran vida. Para pasarla bien. ¿Por qué viró Eliseo? No es tipo de la novia Eliseo. Estamos probando esto en la Biblia. Estamos mostrando en la Biblia. La novia dijo. La relación. ¿Cuál es? ¿Quién es ella? Él ama a él. Y tiene los potenciales de él. Aleluya. ¿Qué bien nosotros? Piénselo. Pago el precio. Entonces. Miramos todos esos tipos. Bueno. El tiempo se fue. Pero miramos esos tipos. ¿Ve usted? En la Biblia. Piénselo. Piénselo. José. Cuando vio a Moisés rechazado. Cuando vio que lo querían apedrear. Cuando vio que nadie creía en él. Nadie es. Todos lo criticaban. Todos hablaban mal de Moisés. José decidió. Con Caleb. José y Caleb decidió. Quedarse. Con él. Observe aquí. En la misma edad de Pérgamo. El párrafo 70. El párrafo 70. Dice. José era un profeta enviado por Dios. Él conocía las promesas de Dios. Y en ellas esperaba. Él esperaba hasta obtener una decisión clara y definitiva de Dios. Y cuando llegó el tiempo para mostrarse. Dios colocó en las manos de José la dirección completa. No dijo la voz final. Será ella es necesario que profetices. José va a llevar el mensaje de Moisés a la base final. Porque él se había quedado con la palabra. Dios ahora podía confiar en José. Pero no en los demás. Así se repetirá en este último día. El mismo problema. Y las mismas exigencias. Exigencias. Aleluya. ¿Se da cuenta? José vio lo mismo. Vio a uno que tipo de Cristo. No era Cristo Moisés. Vio rechazado. Amaba a su pueblo. Luchó por ellos. Lo sacó. Lo libertó. Y no lo amaban. No le creían. Lo rechazaban. Lo criticaban. Murmuraban. Lo insultaban. Y querían levantar a otros líderes. Para sacarlo a él fuera de escena. Y se levantó Coré. Y dijo basta de ustedes. Todos se fueron con Coré. Lo mismo las religiones. Pero José. El tipo del creyente verdadero. Se quedó con la palabra de Dios. Aleluya. Siempre es ese mismo tipo. Toda la vida. ¿Ve? No hay otra realidad. ¿Por eso qué es? Es un secreto. Que estaba escondido. Que parecía que no existe. El Nuevo Testamento. Piénselo. No es nada nuevo. Salió en su 100% del Antiguo Testamento. Salió del Antiguo Testamento. Eso es Apocalipsis. Siete edades. Siete edades en Apocalipsis. Es las siete fiestas del Levitico 23. ¿Sí? Oh hermano. ¿Y qué es? Primero y segundo hay. Tercer hay. Primero y segundo hay. Fiestas de las trompetas. Ahí en Levitico 23. ¿Sí? Piénselo. ¿Ve? Todo Apocalipsis. Todo el Nuevo Testamento. Salió de allá. Del Antiguo Testamento. Sea la Pascua. Sea el Cordero. Sea los panes de Navaduras. Sea las primicias. Sea Pentecostés. Trompetas. Tabernáculos. Todo eso. Salió del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Por qué? Nadie se entendía. Lo que debería hacerse con la palabra. Lo llevaron a ritos. A tradiciones. Pensando que esa era la realidad. Pero vino Pablo. Y halló el entendimiento. De lo que eso significaba. Introdujo la primera edad de la iglesia. Para mostrar. El entendimiento de la novia. En el tiempo del fin. De lo que la palabra se trata. Y de lo que debe hacerse con esa palabra. Entonces. Podemos mirar. Ve. Daniel propuso en su corazón. Hay un secreto. Y nosotros. Con el cual nosotros debemos caminar. Propuesto. Habiéndonos propuesto. En nuestro corazón. De buscar. Mirar. Lo que vio Raúl. Lo que vio Rebeca. Lo que vieron los guerreros gentiles. Lo que vio Eliseo. Lo que vio José. Lo que vio Esther. Lo que vio cada tipo en la Biblia. Lo que vio Daniel. Lo que vio cada tipo en la Biblia. Aleluya. Jeremías. Era tipo del mensajero. Del profeta mayor. Daniel miró su mensaje. Y no traicionó. Pese que lo arrebataron. No. Señor. Se basó en ese mensaje. Porque ese mensaje contenía. El principio. Y el fin. De la dispensación. Del cautiverio. Si. Jeremías habló de eso. Y él se mantuvo con ese mensaje. De Jeremías. Oyó a Jeremías. Salió bajo el ministerio de Jeremías. Y nunca traicionó. La palabra de Dios. Propuso en su corazón. ¿Con qué propósito caminamos en nuestro corazón? Bien definido. Ahí está nuestro éxito. Solo ahí. Se marcará la diferencia. La que satisface la necesidad de él. ¿Ve? El deseo de él. Oh hermano. Piénselo. Es diferente el entendimiento de la novia. No viene solamente. Ve usted buscando. Uy. Tengo esta necesidad. Tengo esta necesidad. Tengo esta necesidad. Tengo esta necesidad. La novia viene en toda la Biblia. Buscando. Entender. Lo cual. ¿Cuál es la necesidad de él? Por eso a Pilato el romano le dijo. Hoy me entregan. Pero un día. Cuando ya llegue la hora de mi reino. Tendré. Mi gente. Mis soldados. Y pelearán. Para que yo no sea entregado. ¿Sí? ¿Por qué? Un día Rao peleó. Para que no sean entregados estos soldados. Aleluya. Un día Rebeca. Ve usted. Dio agua. Y calmó la sed. Un día los guerreros gentiles llevaron agua. Defendieron a David. Le decían. Ve un día casi lo matan a David. Y David lo defendieron. Y dijeron. No, no, no. Tú vales más que diez mil de nosotros. Ve. Si tú te apagas. Y apaga toda la lámpara de Israel. El entendimiento con el que vivían estos guerreros gentiles. ¿Sí? ¿Cómo defendían a David? Nuestro David. La palabra de Dios. Nuestro Jesucristo. Él es la razón de nuestra lucha. Él es la razón de nuestras batallas. Él es la razón de nuestro esfuerzo. De nuestros actos. Esa es toda la Biblia. Es la realidad por la que debemos juntarnos. Es la realidad por la que debemos nosotros actuar. Si hacemos reuniones. Lo que sea. Que hagamos. Que sea con ese entendimiento y con ese propósito. Donde Dios cada día venga. Y nosotros podamos ver la necesidad de Él. Cada uno viendo. ¿Ve? ¿Quién? ¿A qué horas aparece David? De pronto venían a atacarlo. David necesita. Tiene necesidad de soldados. Y se paraban. De pronto decían. Uy. Lo veían a David. ¿Qué tiene hambre? Pues aquí vamos. La cocina. Tiene sed. Vamos a traer agua. ¿Ve? Hoy está de frío. Vamos a prender una fogata. Aleluya. Uy. Mucho calor. Hagámosle una sombra. No tenían grandes cosas. Pero con las cosas a disposición. Hicieron un servicio a David. Como profecía. El servicio de la novia. No tenemos grandes cosas. Pero. Con todo mi corazón. Con toda mi mente. Con toda mi alma. Con todo mi ser. Voy a mostrar. Mi amor. Mi te amo. Voy a mostrar. Mi te amo a Jesucristo. Aleluya. Como Él lo mostró. Para nosotros. Gloria al Señor. Esa es la realidad. En la que debemos superar. Sí. Vamos. Vamos a parar ahí. Vamos a orar. Gloria al Señor. Es un gran tiempo. Cada vez que nos reunimos. Hermano. Gloria al Señor. Vamos. Amado Señor Jesús. Queremos agradecer. Esta oportunidad. Que nos has dado. De mirar en tu palabra. Las maravillas. Señor de ella. Supligamos que tu gracia. Tu bondad Señor. Inunde todo nuestro ser. Del entendimiento. Señor. De la realidad. En la que nosotros. Debemos estar viendo. Entendiendo. Operando. Actuando Señor. Por ello. Seguro Señor. Tu palabra no vuelve vacía. Padre. No Señor. Cada tipo de profecía. Tiene su cumplimiento. Señor. Por lo tanto Señor. En el nombre de Jesucristo. Queremos darte gracias. Por esta oportunidad. Que hemos tenido este día. Y si hay un mañana. Oh Señor. Conocimiento tuyo. Señor. Sea tan. Lleno. De toda nuestra tierra. Como las aguas. Cubren la mar. Padre. Toda la tierra. De tu novia. Sea inundada. Por ese conocimiento. De lo que tú necesitas. De lo que tú deseas. Oh Padre. De tu. Situación. Difícil. Tal como está tipificado. En cada tipo. Señor allá. En una novia. Tal como. Dijiste tú Señor. Génesis 2. Ayuda. Idónia. Para ti. Una ayuda idónia para ti. Una ayuda idónia. En el desierto. Para David. En las luchas. Para David. En las batallas. Para David. En la sed de David. En el hambre de David. Como Abigail. O en la sed. De los camellos. O en la persecución. Para estos guerreros gentiles. Para el pueblo de José. Oh Padre. Y así sucesivamente. Una ayudadonia. Realmente los tipos lo muestran. Exacta. Precisa. En el momento correcto. Oh Padre. Esa es tu palabra. Y definitivamente. Señor y tierra. Pasará mano a tu palabra Señor. Gracias por todo ello. En el nombre de Jesucristo. Bendice. En gran manera. Llenando Señor. De tu palabra. Sus corazones. De tus hijos. Que el resultado sea sublime. Glorioso Padre. Es en nuestra súplica. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias por todo Señor. Amén. Dios los bendiga. Es en el nombre de Jesucristo.